Como dijimos recién, les vamos a pedir que estén como escribiendo sus nombres para mantenernos después en conexión, porque este es un momento hacia el encuentro de la red que se hará en septiembre, los días 18 y 19 de septiembre, por el centenario de Paulo Freire. Le hemos pedido a las hermanas Vivica Macho, a Lolita, a Lourdes, que nos ayuden con este primer momento de encender el fuego, así que no sé si quieres arrancar y después le pasamos saludos a Lolita y a quienes a ustedes les parezcan. De acuerdo, hermana, ¿me oye? ¿Puedo iniciar? Claro, empezamos. Muchas gracias, hermanas y hermanos de esta gran aviallada. Un gran saludo desde Cochabamba, Bolivia. Pertenezco a la nación quechua del Estado Plurinacional de Bolivia. Y es un honor muy grande y una alegría muy grande poder estar aquí junto a ustedes celebrando esto que es camino a los 100 años de la enseñanza de salud popular, camino a los 100 años del legado de Paulo Freire en nuestra aviallada, porque hermanos y hermanas desde el sur han estado haciendo propuestas para el mundo y el legado de Paulo Freire camina traducido en decenas de idiomas por todo el mundo, porque el saber de los pueblos tiene que ser parte del conocimiento, porque el saber de los pueblos también construye, también transforma, y es una propuesta urgente desde el sur global para esta crisis capitalista neoliberal, esta crisis global que estamos viviendo. Y también desde el saber ancestral, desde las comunidades vivas de nuestros territorios, desde los pueblos indígenas originales y campesinos, reivindicamos nuestra ancestralidad como parte de construir conocimientos, reivindicamos nuestra identidad cultural y vamos a iniciar hoy día con, pidiendo permiso al Fueguito Sagrado, es un honor muy grande compartir este espacio con hermanas que vamos a iniciar este Fueguito y quienes quieran acompañarnos, ahí también veo ya a nuestra hermana querida Lolita, que está con su Fueguito, y también a cada una, a cada una, que aunque no nos hemos encontrado físicamente para abrazarnos, siempre ha estado desde, incluso desde el tiempo del golpe, el internacionalismo solidario, abrazándonos por las redes, este internacionalismo que cuida, que defiende la vida digna de los pueblos, y aquí estamos, desde ese compromiso para encender este Fueguito. Entonces, para cada uno, para cada una, pedimos permiso, a la tierra de arriba, a la tierra de abajo, a esta tierra, a todo lo que vive encima de nuestras cabezas, al sol, a la luna, a las estrellas, a este universo, a otros universos, a esta galaxia y otra galaxia, a lo que conocemos y no conocemos. Pedimos permiso para que nuestras palabras, nuestros corazones, nuestra fuerza sea compartida, para que la vida renazca dignamente, para que nos acompañe en este camino quienes ya han partido. Pedimos permiso también a Caipacha, a esta tierra, a todo lo que camina junto con nosotros, junto con nosotras, junto con la vida que renace, desde el vientre de la tierra, a las fuentes de agua, a los lugares sagrados, a los lagos sagrados, piensen por favor en su montaña sagrada, piensen por favor en la fuente de agua que tienen cerca. Pedimos que nuestros niños crezcan sanos, que nuestras guaguas crezcan sanas, con agua limpia, aire limpio, alimento sano, con gente de buen corazón, parte de su camino y de su tejido. Pedimos también permiso a la tierra de abajo, a lo que vive debajo de nuestros pies, a lo que está enterrado debajo de nuestros pies, a la fuerza de nuestros ancestros y ancestras, que nos acompañe y nos bendice, a todo lo que camina debajo de nuestros pies, al corazón de la tierra, al mundo que conocemos y que no conocemos, que se reciba esta ofrenda. Pedimos permiso para que nos acompañe a seguir transformando, a seguir construyendo educación popular, salud popular, fuerza popular, resistencia popular, porque un pueblo organizado es un pueblo digno, que ama y que cuida la vida. Pedimos permiso a las fuerzas de nuestros ancestros, ancestras, quienes han fallecido dejando un camino, se han sembrado en la tierra, dejando este nuevo camino para nosotras. Pedimos permiso con todo cariño para que nuestra ofrenda, nuestro pedido pueda llegar y que este fueguito nos acompañe a seguir encendiendo el fuego del conocimiento, el fuego de la lucha, el fuego de la resistencia popular, para construir un mundo más digno, más libre, más solidario. Con todo cariño pedimos permiso a nuestra gran madre sanadora, a su magnusta Pachamama, que siga renaciendo la fuerza, que siga renaciendo el cariño. Siglos hemos resistido y aquí seguimos, renaciendo para florecer este mundo. Con todo cariño a este pequeño fueguito que nos acompañe. Con todo amor, hermanas, tengo una cama, les acompaño en fuerza, con cariño, con este fuego, son los fuegos de resistencia, son los fuegos de amor por la vida. Jalaya. Jalaya. Jalaya, hermana. Jalaya. 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 Invitamos entonces a la hermana Lourdes, desde Perú, también que nos traiga y comparta su fuego. Gracias, hermana. Continuando como parte de esta ceremonia, agradecemos a la Madre Tierra por permitirnos estar aquí, ahora, en este momento, en este espacio, en este tejido. y pedimos al cosmos, al universo, que guíe nuestras pisadas, nuestros caminos, y que su fuego siempre ilumine nuestro corazón. en esta era del Pachacútec, un nuevo camino, un nuevo tiempo, que nos acompaña, a nuestros pueblos, a las organizaciones de mujeres, a los diferentes territorios que se están levantando por todo el Abdiayala, el mundo, que una los tejidos de nuestras existencias, que una nuestras vidas, que las energías fluya hacia el buen vivir de nuestros pueblos. cerca de 100 años de la existencia, del conocimiento, sabiduría, de Plábalo Freire, estamos aquí caminando por los diferentes territorios, por las diferentes historias de nuestras comunidades, creciendo, construyendo, reconstruyendo vida y existencia. gracias en este mes de la Pachamama para nosotros, mes de fiesta, mes de celebración, mes de alegría, pedimos a la Madre Tierra que siempre guíe nuestras pisadas, de nuestras organizaciones, de nuestros tejidos. Paiji Pachamama. Paiji Pachamama. A la compañera Lolita Chávez, a quien la recibimos siempre con toda la alegría de que esté entre nosotras, para que comparta su fuego. Gracias. Haciendo de nuestra vida un camino de resistencia y de revolución, haciendo de nuestra vida un camino antiimperialista, antineoliberal, antipatriarcal, nos unimos entonces y traemos nuestro y traemos nuestras velas y traemos nuestro fuego sagrado y en otro espacio de nuestra aviallada también encendemos nuestro fuego. Encendemos nuestro fuego haciendo apertura sagrada de la asamblea de los círculos de cultura popular, celebrando, celebrando ese caminar en el centenario del nacimiento de Paulo Freire. Gracias. Una vez. Gracias dos veces. Gracias tres veces por estos tejidos de los círculos de educación popular. Porque sin la educación popular, también, nuestros feminismos de la vallana no hubieran caminado. hoy estamos caminando, caminando, sí, con dificultad, lo reconocemos, caminando con situaciones de estados genocidas, es así, pero no nos han vencido. Seguimos caminando en este encuentro de saberes. Así que nos unimos con las otras hermanas que encendemos el fuego, pero no solo el fuego que tenemos presente acá, encendemos nuestro fuego del corazón, encendemos nuestro fuego de rebeldía, porque sin rebeldía no hay revolución y sin feminismos no hay revolución. Entonces, con nuestra agua sagrada traemos nuestra limpia, limpia de los territorios, la limpia sagrada de esos territorios desde nuestro territorio cuerpo hasta nuestros territorios sagrados invadidos, pero vamos a seguir caminando, a seguir caminando con esos saberes que como Pablo Freire nos ha enseñado, crítica, sí, pero también autocrítica. Esos saberes de la juventud necesitamos considerar las sabias enseñanzas de la niñez, de la juventud para quitarnos ese orgullo, ese ego del adultocentrismo. Bienvenidos, entonces, esos saberes intergeneracionales que trascienden fronteras, fronteras también de las epistemologías. Gracias, entonces, a esos caminos que nos han enseñado a luchar con el autoritarismo, como lo ha dicho también nuestro hermano, nuestro compañero Pablo. Entonces, celebremos la espiritualidad, celebremos la comunidad, celebremos organización y celebremos nuestra historia, sí, pero desde abajo. Desde el análisis de las múltiples opresiones, no lo hemos naturalizado. Ese es el mensaje que hoy nos llaman los abuelos y abuelas, a que reconozcamos que no vamos a naturalizar ninguna expresión pandémica de exclusión. Hoy estamos en situaciones de crisis civilizatoria y estamos conscientes de ello, pero es necesario entonces el posicionamiento ideológico, como nos lo han enseñado otras generaciones, la ambigüedad nos mata, la ambigüedad nos entrega a las exclusiones. Seamos claras, honestas y transparentes con nuestras rebeldías y con nuestra crítica. No le tengamos miedo a estos sistemas que son manejados, dicho de paso, por unas pocas familias oligarcas que por supuesto son menos que los pueblos, menos que las comunidades y menos que los territorios. Somos más, somos más comunidades milenarias, somos más comunidades biodiversas, somos más y eso es necesario entenderlo. Entonces, dejamos esa educación con amor, con amor a educar, pero también con amor a educarse, a autoeducarse y a autoreflexionar. Desde nuestros feminismos comunitarios y desde nuestros feminismos de la viala, entretenemos con la educación popular, con otras expresiones, con otros movimientos de los territorios, solas, nunca más, siempre, en comunidad. eso es lo que nos han enseñado nuestros saberes también, no solo centenarios, sino milenarios. Entonces, no olvidemos, no olvidemos a los genocidas, tengamos los presentes porque ellos han heredado ese odio a las otras oligarquías y a las otras burguesías actuales. Entonces, desarrollemos pues nuestra capacidad, desarrollemos pues nuestra lectura y hoy, hoy entonces, con esta limpia y este sagrado fuego, les invitamos a que podamos hacer lectura consciente del fueguito que nos están diciendo nuestros fuegos, hagamos lectura consciente de las aguas, de los espíritus de las aguas, que nos dicen las aguas, que nos dicen los aires, que nos dice la madre tierra, hagamos la lectura entonces, escuchemos pues esas voces y denunciemos y sigamos denunciando esos currículum oculto, impuestos por esas expresiones que siempre nos han atacado. Entonces, estamos acá, vivas, vivos, vives, gracias por esta fuerza energética de este caminar al encuentro de la red de educadoras populares, ese es nuestro presente y esa es la celebración. Hoy traje chachach que es el pino, chachach es la hoja de pino y con la hoja de pino celebramos ese pasar a la otra dimensión pero también celebramos nuestro presente, celebremos pues esa alegría de nuestro sagrado presente. Muchas gracias hermanas, hermanos, hermanas, que estemos bien. Muchas gracias Lolita por tu fuego y por tu sabiduría y queremos ver si la hermana Adriana Guzmán también puede conectarse en este momento, si puede compartir su fuego. No sé si está en este momento conectada. y si no está Adriana ya ya la encontraremos. Invitamos a quienes quieran también encender su fuego, compartirlo, traer esta luz para todos nuestros esfuerzos, nuestros viajes, nuestras luchas, este momento de sentirla, de sentir el fuego, de sentir la rebeldía, de sentir la resistencia. Gracias hermanas, gracias Vivi, gracias compañera Lourdes desde Perú, Vivi desde Bolivia, gracias Lolita desde todos los territorios de la Via Yala por estar en este momento con nosotras, con nosotres y gracias a todos, a todas, a todos por lograr encontrarnos en nuestro fuego y en nuestras maneras de estar juntos. Con este fuego queremos también convocar a muchas hermanas, compañeras que están con nosotras en este viaje, en este camino y vamos a hacerlo de dos modos, por un lado queríamos compartir un pequeño video donde traemos algunas de sus imágenes pero también le pedimos a Verónica que nos comente cómo lo podemos hacer de otro modo para que las imágenes que no están en el video que puedan sí ser parte de este encuentro. Así que Vero, te paso la palabra. Buenas tardes a todas, a todos, a todes, desde nuestros pueblos y desde la conmovisión de nuestros pueblos, sabemos que cada vez que nombramos a una abuela o un abuelo es una manera de hacerle presente, de traerla a nosotros y traerla significa traer su energía, su fuerza, su palabra, traerla con todo, con todo lo que ha sido y ha significado para nosotras y nosotros y en estos tiempos de duelos, de estos duelos difíciles, necesitamos cobijar el corazón y por eso vamos a nombrar a todas las personas que consideramos que se nos se nos han adelantado a su proceso de transformación ha llegado antes y que necesitamos en este momento su energía, su presencia. Voy a pegar en el chat un enlace, en ese enlace lo único que tenemos que hacer es pincharlo y ahí nos va a aparecer un espacio pequeño y vamos a escribir el nombre de la persona y el territorio, el nombre del territorio de donde es. Nombrar también el territorio es fundamental porque esa persona ha sido parte de procesos colectivos, de procesos históricos y necesitamos también que esas energías nos acompañen en este espacio. Solamente pinchamos y entramos. Adelante, Clara. Gracias, entonces vamos a compartir este pequeño video con algunas de las imágenes mientras vamos sumando los nombres y las palabras que queramos a esta memoria colectiva que no la vamos a ver en este momento sino al cerrar esta primera parte de nuestro encuentro. Martín. Vean si se escucha, por favor. Perdón. Sí, 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 ya sé, ya sé. Vale más. Vale más. Viene con su muerte Si el tiempo da una prueba de la luz Los aires solo son tan buenos aires La vida es nada más que un blanco móvil Usted preguntará ¿Por qué cantamos? Si los nuestros quedaron sin abrazos La patria casi muerta de tristeza El corazón porque el ir y porque todo y porque el futuro y porque el pueblo cantamos porque los sobrevivientes y nuestros cuerpos quieren que cantamos No fuimos lejos como un horizonte Si aquí quedaron árboles y cielos Si cada noche siempre la ausencia y cada despertar un desencuentro Usted preguntará porque cantamos Porque cantamos Porque el mundo sobre el surco Y somos militantes de la cantita Y porque no podemos ni queremos Dejar que la cantita de la cantita Y cantamos Porque el vino no es bastante Y no es bastante El cantante de la cantita Cantamos Porque creemos en la gente Y porque venceremos la derrota Cantamos porque el sol no se conoce Y porque el campo huele a primavera Y porque en este tallo en aquel fruto Cada pregunta tiene su respuesta Nuestro fuego está para rendir homenaje para acuerpar para abrazar a todas las compañeras hermanas hermanos compañeros que nos nos faltan a quienes también están viviendo el dolor de las ausencias no solo a quienes nos faltan a quienes estamos extrañando también es para abrazar a quienes pasaron o están pasando por momentos de dolor de dificultades porque todos y todas somos parte de este camino y todos y todas nos necesitamos por eso no queríamos pensar en un presente solo con aquellos aquellas hermanas que hoy están aquí que pudieron llegar que pudieron sumarse sino que sabemos que es un caminar muy largo y que hay muchas luchas que están presentes así que por todas esas hermanas esos hermanos por por todas quienes nos faltan pero están acá queremos empezar con su presencia queremos decir que están con nosotras que están en nuestros corazones que están en nuestras vidas invitamos también a que sigan poniendo en ese link que puso Vero los nombres de quienes queramos agregar en esa en esta en esta memoria que siempre va a ser parcial que siempre va a ser una parte de la misma y después más adelante vamos a compartir esos nombres yo no sé Vero si ahora se puede ya ver algunos nombres pero después los dejaríamos como para que se siga sumando bueno aquí vemos que ya se están sumando otros nombres otras compañeras a esta a este camino y le decimos bienvenidos y vamos caminando y se puede seguir sumando ahí quedó el link para que al cierre de este encuentro tengamos todos los nombres que queremos que puedan ser parte de acá de este encuentro gracias vero por compartirlo y entonces estamos como comenzando un segundo momento de este diálogo queremos compartirles cuál es la propuesta de de esta asamblea vamos a un momento vamos a compartir ahora unas placas donde está indicado cómo es se está viendo no 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 ahora no no si se ve se ve ahí se ve bueno estamos haciendo este momento cerrando desde este momento con algunos de los nombres a los que le sumamos otros de compañeras que se están agregando y donde también queremos decir que seguimos buscando a compañeras y compañeras como Tehuel como Lichita como Mayra Benítez como Diana Coleman como Agustina y muchas otras compañeras que en distintos territorios seguimos buscando vamos también a pasar como decía un segundo momento perdón que está no sí no pero no tengo que abrir antes en un ratito ya vamos a empezar con el primer bloque de relato de lo que ha sucedido en los círculos de cultura popular un primer grupo que trabajó sobre educación popular preguntas desde nuestras experiencias y territorios alfabetización y educación popular educación popular y antirracista y este grupo de comentarios va a ser problematizado por nuestra hermana compañera Verónica del CID y vamos a seguramente compartir un canto de Marcial vamos a pasar ahora al tercer momento en este tercer momento vamos a estar compartiendo un nuevo bloque de círculos de cultura popular el que tiene que ver con educación popular y pedagogía feministas educación popular y salud popular diálogos entre gineología y educación popular y educación popular y masculinidades y estos van a ser comentados problematizados por nuestra hermana Adriana Guzmán y hay todavía un tercer bloque que es perdón que estamos re lenta tiene que ver con la educación popular y pedagogías de la memoria aportes de la educación popular a la lucha contra la criminalización construcción comunitaria trabajo voluntario y educación popular y luchas anti extractivistas y educación popular con esto completamos los bloques que tienen que ver con el proceso de compartir los círculos y después vamos un momento de cierre lo están viendo que tiene que ver con las solidaridades y con las propuestas hacia el encuentro hacia el próximo encuentro como ven es un encuentro extenso por eso vamos a pedir en todo momento que tratemos de cenirnos a los cinco minutos y lo que queremos hacer es poner en común los catorce círculos de cultura que estuvieron funcionando y reuniéndose hasta ahora por eso estamos insistiendo también en tratar de hacerlo lo más sucinto posible para estar todas todos el tema por donde vienen esos diálogos ahora queríamos pedirle a nuestra compañera Georgie Andino nuestra hermana no sé si estás por ahí Georgie bueno primero recibirte pedir que puedas compartir una canción pero también saludarte porque acabas de hacer pasar atravesar un momento bueno varios momentos difíciles empezando no sé por dónde empezaría pero por un lado la enfermedad pero también el acompañar a tu mamá en un momento clave como ha sido la denuncia de los crímenes sexuales cometidos durante la dictadura vos estuviste a su lado queremos mandarle un abrazo a tu mamá Mabel y también un abrazo para vos porque sabemos lo que significa esos momentos y bueno acá vamos a hablar de lo que es la memoria de la resistencia estamos dando batallas concretas en ese sentido y la denuncia de la violencia sexual contra las mujeres además es una parte para nosotras fundamental de la lucha antipatriarcal por eso además de darte la bienvenida como siempre alegrándonos que puedas estar después de todos los momentos duros que viviste bueno queríamos saludarte y agradecerte por ese acompañamiento concreto a tu vieja y bueno también por el pasado por todo lo que eso significa bueno gracias 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 todas yo la verdad es que nos sentimos súper acompañadas mi vieja está escuchando y está muy bien y nos parece que esto no es más que la lucha de tantos años y de tantas compañeras y compañeros y esto que siga siendo justicia y que no se termine y que se pudran en la cárcel y que podamos encontrar la unidad de estos caminos que juntan represión a territorios y represión a los cuerpos todo forma parte de lo mismo sé que hay poco tiempo así que agradezco mucho realmente y agradezco estar acá y agradezco esos inicios que nos hacen tan bien de la asamblea y solo voy a decir que no sabía muy bien qué cantar hoy pero que más que por el título elegí esta canción que yo amo mucho como mínimo por la primera frase de su estribillo que dice que eso no está muerto y la verdad no hay nada que esté muerto entre nosotros y entre nosotres venimos peleándole a la muerte fuerte fuerte y juntas juntes así que gracias allí amé a una mujer terrible llorando por el humo siempre eterno de aquella ciudad de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno allí aprendí a quitar con piel el frío y allá luego mi barco a la lluvizna en manos de la niebla dura y blanca en calles del enigma eso no está muerto no me lo mataron ni con la distancia ni con el vil soldado eso no está muerto no me lo mataron ni con la distancia ni con el vil soldado allí entre los arros tuve amigos que entre bombas de humo eran hermanos allí yo tuve más de cuatro cosas que siempre he deseado allí nuestra canción se hizo pequeña entre la multitud desesperada un poderoso canto de la tierra era el que más cantaba eso no está muerto no me lo mataron ni con la distancia ni con el vil soldado eso no está muerto no me lo mataron ni con la distancia ni con el vil soldado hasta allí me siguió como una sombra el rostro del que ya no se veía y en el oído y en el oído me susurró la muerte que ya me parecería allí yo tuve un odio y una vergüenza niños niños mendigos de la madrugada y el deseo de cambiar el cadá guarda por un saco de balas eso no está muerto no me lo mataron ni con la distancia ni con el vil soldado eso no está muerto no me lo mataron ni con la distancia ni con el vil soldado eso no está muerto no me lo mataron ni con la distancia ni con el vil soldado eso no está muerto no me lo mataron ni con la distancia ni con el vil soldado pero no me lo mataron no me lo mataron gracias 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 no está muerto gracias por estar y por traer tu canto y también queríamos invitar a la compañera Sharon feminista de Panamá a que nos comparta un poema todavía en este momento de primer encuentro. ¡Aché! ¿Se escucha bien? Bueno, yo tengo acá también mi vela roja de la sangre que fluye, de estos 100 años de nacimiento de Paulo Freire que significan mucha vida, mucha sangre en nuestra viayala, de muchos hombres y muchas mujeres. Y acá reconociéndome hija de esa matriz africana, una enérgica, ¿verdad? Invoco a los ancestros y ancestras y también para quienes creemos en un Dios. Y les voy a pedir un gran favor. Yo estoy muy lejos de Panamá en este momento, estoy en otro país y no tengo ninguno de mis instrumentos con los que hago poesía. Así que si alguien que no tiene ruido en su casa y puede abrir su micrófono y me ayuda con un sonido de viento, me ayudarían a ver quién se anima. Vamos a hacer un sonido de viento para este poema que voy a hacer. Y este poema se llama Abundancia. Vamos a ver otra vez ese sonido de viento. Una luciérnaga internece el paseo de la noche. Se posa sobre mi lomo para brillantar mis oscuridades. Mi andada descalza advierte la huella de tus letras en retroceso a mi encuentro. Todo el espesor del aire cabe en una nube obesa, como la circunferencia de mis senos envejecidos a la espera del desierto. En la noche todo es negro. Las hojas frías del camino se tiñen para despertar un murmullo de grillos. Y entre el eco tierno de mi voz, un venado espanta el sueño de esta cama de pelos donde la vida abunda. Yo quise leer dos y finalizar con este que se llama Años. Por todos estos años que venimos caminando con ese acompañamiento de Paulo Freire y de todo lo que significa él para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces voy a pedir de nuevo ese sonido del viento, vamos, que lo podemos sacar de nuestros pulmones. Años Cuántas canas en mi cabeza El tinte de los años agita cada una de mis cebras Bailan en do mayor en la escala del viento Despierta mi conciencia a la misma hora del recuerdo Balas se escupen, música en karma, trepan pellejos, escurren aguas, Trenzo el mollo de la impotencia entre vos y yo cuando somos Dos tiros se les acuden a la cámara de esta vida donde soy saber en ascensión y voz experiencia que gravita hasta clavarse en mi iris para navegar en una senda corchea con destino a la esquina del renglón donde habitaremos Emulando una queja ante el mundo Siendo vos, fluyendo yo Como partículas de sangre que salpican el cielo de esta historia hurtada Como la voz del otro yo Hoy no tengo dudas Cuando pase la primera siembra Que nos llame la postrera Es tiempo Hay que partir el corazón Y yo habitaré en una arteria A mil y un kilómetros Justo a la izquierda De mi pulmón A Che, gracias hermanos y hermanas por este compartir Muchas gracias Aaron, que bueno que estés aquí con nosotras Entonces le paso la palabra a Álvaro para arrancar con el primer momento de compartir de los círculos Muy buenas tardes para todos, todas, todes Arrancamos con la primera tanda de cinco círculos Vamos a contar un poquito, bueno Los temas centrales y la síntesis a las que hemos ido llegando Después de estos meses de encontrarnos Así que le vamos a dar la palabra A los compañeros, compañeras Que nos van a contar Por donde giró la palabra y las reflexiones En el círculo de educación popular Preguntas desde nuestras experiencias y territorios Gracias Hola, hola Daniel y Ana creo que iban a ser Daniel y Marcelo Hola, mirá El compañero Marcelo está con problemas De conexión Porque bueno, hace unos minutos le cortaron la luz Está sin wifi O sea, estamos rengos Pero bueno, de todas maneras Voy a hacer una reformulación de lo que habíamos preparado Voy a hacer un relato del relato que habíamos preparado Les cuento a las compas que estábamos en este círculo Que transcurrió en un intercambio muy rico Muy interesante Sobre estas experiencias Territoriales Y que a su vez Están presentando Algunos Algunas Puntos A considerar A ser debatidos Como son, por ejemplo Cómo Cómo pensar Cómo pensarnos En relación Con las institucionalizaciones O de pronto La necesidad De que el Estado No se corra de las responsabilidades Que tiene Para, por ejemplo En el caso de la educación Bueno Subvencionar Y hacerse cargo Del financiamiento Integral De la educación O sea En ese punto Estuvimos Debatiendo Y surgieron Puntos interesantes En esto De que Tenemos que seguir Construyendo Aún Con las dificultades Que tenemos Y no dejar Estos espacios Sean Una experiencia Más De sobrevivencia Dejándole Las responsabilidades Sobre todo De financiamiento Al Estado Liberado De esos gastos O sea Estamos Dispuestos A pelear Porque Ese derecho Que les corresponde A los sectores Que más Necesitan Pelear Esos derechos Pero a la vez Gestionar Y construir La educación Que estamos Planteando Aquí En los círculos Bueno Estamos en Bueno Nuestro Nuestra presentación Giraba alrededor De un hecho Muy importante En la historia De las Organizaciones Sociales De la educación Popular Que fue El asesinato De Tarillo Y Maxi En esta oportunidad Tomamos La idea De que Maxi Kostecki Fue un joven Que Representó O representa A millones De jóvenes Que En distintos lugares En distintos Territorios Participan En las Construcciones En las Distintas Experiencias Que apuntan A la Emancipación Digamos Lo que habíamos Pensado Era bueno Un encuentro Imaginario Con Maxi En donde Lo encontramos En una calle Nosotros Marcelo Y yo Caminando Por unas Calles De un Barrio Como todos Los barrios De Latinoamérica Azotados Por Una de las Caras más Violentas Del Capitalismo Que es El neoliberalismo Vamos Caminando Por esas Calles Y nos Alcanzamos En la misma A un joven Que está Haciendo rodar Un barril De 200 litros De esos Que se utilizan Para Contener Combustible Y esas cosas Que en la En la pobreza En las Necesidades Del pueblo Son utilizados Para distintas Funciones ¿No? Entonces Nos encontramos Con el joven Y ponemos Ahí En un Descanso En una Esquina A Conversar Él nos Pregunta Dónde Vamos Le decimos Que fuimos Convocados Para Una Experiencia De educación Popular A un Lugar Y Ahí Nos Dirigimos Y Cuando le Preguntamos A él Nos dice Que está Llevando El Barril Para Que había Sido Un Horno Para Hornear Cerámicas En su Proyecto De ser Artista O sea Ser Un Ceramista Un Escultor A partir De la Materia Esta De la Cerámica Y Lo está Llevando A Un Lugar Que Nos encontramos Que es El mismo Lugar Donde Vamos Nosotros Entonces Nos cuenta Que Bueno El barril Va a servir Para ser Un horno A leña Para hacer El pan Para El comedor Donde Él Está Participando Así que En esa Breve Conversación Surgen Algunas Preguntas Porque Él mismo Nos cuenta La curiosidad Nuestra Es ¿Por qué Estás Haciendo Esto? ¿Qué Encontraste En ese Lugar? Y Él nos Dice Que Él se da Cuenta Que Para ser Artista Para Trabajar En Cualquiera De las Actividades Humanas Es Necesario Primero Liberarse De todas Las Operaciones De todas Las Sumisiones A las que Nos lleva El Sistema Y Básicamente Como a él le gusta La poesía Le gusta La música Le gusta Hacer Malabares Hacer Esculturas Necesariamente Antes que Técnicas Necesita Trabajar Ese Ese Aspecto La De Sentirse Verdaderamente Humano Liberado De todas Esas Opresiones Y En ese Lugar Encuentra Que Estos Trabajadores Algunos Desocupados Otros No Vecinas Vecinos Niños Niñas Encuentran Que Están Trabajando Poderosamente En ese Sentido Y Él Encuentra Ese Lugar Común De Organizar Su Esperanza Y Digamos Proyectarse En sus Vocaciones Hacia Un Lugar Realizable De sus Sueños Entonces Ahí es Donde Bueno Con eso Nos estamos Dando cuenta Que Estamos Hablando En un Lenguaje Este Muy Muy Idéntico Digamos En el Sentido Que Nosotros Estamos Hablando De Poder Popular Nos Encontramos Con Este Joven Que Está Participando Con Otros Están Construyendo Sus Esperanzas Y Vemos Que Bueno Necesariamente Tenemos Que Hegemónica Hegemónica Diríamos Nosotros Los Educadores Le Preguntamos ¿Cuáles Son Las Acciones En las Que Él Participaba Y Que Le Parecían Que Eran Aprendizaje Entonces Maxi Nos Contesta Que Él Encuentra Ahí Que Aprendió Un Montón De Cosas Le Preguntamos ¿Qué Cosas Por Ejemplo? Bueno Dice Lo Primero Que Aprendo Es A Que El Responsable De Nuestras Los Responsables De Nuestras Pobrezas De Nuestra Situación Social Económica No Somos Nosotros Es Justamente Es A donde El Sistema Apunta A Culpabilizar A Las Víctimas Entonces Ese Primer Aprendizaje Que Él Nos Cuenta Le Sigue Otro Es El De En Todos Los Ámbitos De La Vida Comunitaria En Ese Lugar Se Transforman En Ámbitos Educativos En Ámbitos De Aprendizajes Bueno Según La Constatación Es Necesario Es Prioritario Tomar Estos Lugares De Experiencias Territoriales Donde Están Las Realidades Generar Conocimientos Con Conocimientos Con esas Experiencias O sea Ahí Él Nos Nombraba Las Cosas Que Iban Saliendo Pero Bueno Falta Un Trabajo De 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 La Educación Popular Que decimos Representar Nosotros En Ese Relato Este Generar Los Conocimientos En Esos Conocimientos Va Involucrado También Un Modo Una Metodología Una Pedagogía Este Emancipatoria Este Vamos Tomando Esas Esos Relatos Este Digamos Que son Concretos Que son Reales Porque En Última Lo Tomamos De Distintas Situaciones De Diálogos Con Jóvenes Con Vecinos Con Vecinas Y Que Digamos Nos Dan Lugar A Pensar Nuestras Experiencias Bueno Eso Era Digamos Lo Que Hamos Pensado Más La Compartir Imágenes Que bueno Eso quedó Ahora Sin Sin Poder Concretarlo Porque Lo Tenía Todo En Su Compu Marcelo Así Que Bueno Este Y Bueno Entonces Nosotros En Ese Punto Coincidimos Absolutamente Nos encaminamos Con 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 Maxi Y Bueno Decimos Que es Necesario Armar En Nuestras Relaciones Algo Del Mundo Que queremos Del Mundo Que soñamos Y Bueno Esta es La 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 Síntesis Donde También Conversamos Con Él La Necesidad De Que El Estado No Se Corra En La Subvención En El Financiamiento De Todas Las Experiencias Que Necesariamente Estarán Autogestionadas Autoconstruidas Desde Necesidades Concretas Y Desde Las Construcciones Que se Hagan En Las Organizaciones O También En Lugares Más Institucionales Que De Pronto Se Intente Hacer Algún Tipo De Experiencia De Educación Popular También Debieran Estar Sostenidas Daniel Tenemos Que Cerrando El Círculo Bueno Por otro Lado Consideramos Que En Esta Digamos Sintes De Tres Respuestas Digamos Concretas A Preguntas Que Se Produjeron En El Círculo También Involucramos La Herramienta En La Formación De Los Formadores Esa Herramienta Una De Las Consideramos Es El Círculo O Los Círculos De Cultura En Freirianas Vienen A Traernos Una Herramienta Muy Interesante Porque Hoy Las Características A las que Nos somete El Neoliberalismo Es Digamos Que Es Una 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 Situación Donde Se Necesitan Tener Herramientas Totalmente Adaptadas O Adecuadas A esas Realidades Entonces En los Círculos Se produce El debate Se produce La El El Vínculo Necesario El Vínculo Social Diríamos También En donde Vamos a Buscar Herramientas En esas Mismas Preguntas ¿Cómo se Construye Ese Conocimiento Social? Vamos a Buscarlo En el Mismo En la Misma Experiencia Que estamos Trabajando La Metodología También Y Por supuesto Considerar Que Este Proceso No debe Cerrarse No debe Cerrarse En esta Experiencia En una Asamblea Que continúe De distintos Modos Gracias Tenemos Que darle Paso A Otros Círculos Y Antes Claudia Tiene Que Contarnos Gracias Lo Suficientemente Claro Gracias Daniel Sí Compas Una Cuestión Nada Más Metodológica Ahora Le Vamos a Habilitar Una Herramienta Que También Vero Del Cien Nos va A Comentar Rápidamente Cómo Es Sabemos Que Es Muy Poco El Tiempo Que Tenemos Pero Con Una Cuenta Matemática Si Hablan Diez Minutos Cada Uno De Los Catorce Círculos Son Más De Tres Horas Lo Que Se Nos Va Al Mal Por Eso La herramienta Que Vamos a Proponer Ahora Es Para Que Algunas Temas Que Tienen Que Con Palabras Generadoras Que Se Hablaron En Cada Uno De Los Círculos Pueda Escribirse En Esto Que Va A Compartir Vero Ahora ¿Sí? Por Un Enlace Un Enlace Y En El Van A Encontrar Tres Espacios La Idea Es Que En Cada Una De Las Rondas Podamos Escucharnos E Ir Dialogando Con Lo Que Escuchamos Y Una Manera De Ir Dialogando Es Ir Anotando En Esta Herramienta Alguna Idea Alguna Palabra Fuerte ¿No? Que Porque La Cuestionamos Porque Nos Genera Duda Porque Es Un Nudo O Importante Resaltarla Entonces Va Ahí Y Pueden Son Espacios Muy Cortos Entonces Tienen Que Ser Palabras Concretas Y Si Son Más De Tres Las Que Tenemos Podemos Volver A Abrir El Enlace Y Volver A Escribir Tenemos Un Máximo De Tres Posibilidades De Volver Ingresar A Manera De Que En Cada Una De Las Rondas Tengamos Esa Posibilidad Listo Gracias Bueno Muy Bien Pasamos Al Segundo Círculo Entonces Alfabetización Y Educación Popular Nos Van A Contar Que Se Estuvo Trabajando Leila De Che Docente Del Fol Y Matías Del Bachi Popular 19 De Diciembre Buenas ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? Bueno Mi nombre Es Leila Estoy participando En este Círculo De Es Popular Que Hace Pudieron Incluir Me Inmitaron También Soy parte De Frente De Organización En Lucha Y Estoy Mucho Docente ¿Tienes Que Comentar Entonces El Trabajo Que Que Pudimos Hacer Para Poder Representar Sistematizar Estas Experiencias Que Estuvimos Recorriendo Adelante Leila ¿Se me Escucha? Sí ¿Se me Escucha? Sí Leila Perfecto Bueno En este Caso Nosotros Lo que Pudimos Bueno Hay Pudimos Resolver Situaciones A partir De Tres Preguntas A partir Sobre El deseo A partir Sobre Las palabras La palabra Generadora Bueno Tengo Acá Las tres Preguntas Que Nosotros Intentamos Elegir Y Poder Compartirles ¿Cuáles Serán Hoy En Los Territorios Las Palabras Generadoras Esa Esa Es la Primera ¿Cómo Pensamos La relación Alfabetizador Organización? ¿Cómo Pensamos A la Organización Las luchas Como Alfabetizadoras? ¿Cómo Trabajar A los Educando Su Propia Voz Y Su Riqueza? Bueno Y en este Momento Les voy a Mostrar Una Una Sistematización De las Experiencias Que anduvimos Recorriendo Voy a Ver Si puedo Si se puede Ver bien Porque Tengo mucha Luz Por favor Si me pueden Decir Cuando yo De vuelta La cámara Bueno Muy bien Corre Corre Bueno En este Dibujo Quise Representar Un Es Un Compilado De palabras Que nos Atravesaron Como grupo Como Educadores Como Iniciadores De la Palabra Somos Unas Velas Mantenemos La Escuchara Tenemos El Fuego Es Nuestro Fuego Partimos De una Hoya Popular La Salida Es Colectiva Tenemos Unas Reuniones Asambleas Donde Estamos Compartiendo Lo que Sería La Palabra Alfabetizar Leer Y Escribir Por Si Mismo O Por El Otro La Mesa Completa Nuestras Banderas O Banderines Infancias Libres Y Ignas Que Se Respetan A sí Mismos Que Creen Que Sueñan Que Pueden Llegar A Seguir Manteniendo Ese Barrilete Identidad Personas Nosotres Personas Educadores O Educandos Compañeres Compañeres Información Que Mantenemos Nuestra Firmeza Nuestra Postura Posición Frente A Aquello Que Nos está Nos quiere Llegar a Oprimir Pero Ahí Tenemos Los alambres De púa Tenemos Nuestro Territorio Fronteras Las Gomas Quemadas Que También Es Parte De Una Lucha Que Se Vuelve El Cotidiano Este Es Nuestro Fuego Me Sale Representarlo Así Me Sale Decirlo De Esta Forma Espero Que Les Guste Que Podamos Que Se Haya Entendido O Bueno Como Les Salga También Creo Que Se Trata De Eso Buenas Tardes Yo Puedo Agregar Previamente Para Aterrar Un Poco Lo Que Queremos Compartir El Círculo Que Está Ahí Muy Bien Representado En Lo Que Compartió Leila Y Además De Las Preguntas Ahora Agregamos Algunas Propuestas Que Nos Parecían Interesantes Para Compartir Lo Leo Rápidamente Son Sistematizar Las Experiencias De Los Movimientos Intercambiar Experiencias Hacer Bibliotecas Móviles Que Contemplen La ESI Y ASI Ahí Nos Parece Interesante Poder Intercambiar Con El Círculo También De Inieses Y Bueno También Algo Que Estuvimos Hablando Es Continuar La Formación Del Círculo Dar Una Continuidad A Este Espacio Que Empezó A Tomar Más Hueldo Creo En Los Últimos Encuentros Y Nos Parecía Enriquecedor Eso Eso Es Un poco Lo Que Tenemos Que Compartir Teníamos Bastante Más Preguntas También Las Que Le Yo Leila Eran Son Las Que Nos Parecieron Más Importantes Y Más Representativas Después Podemos Circular Todo Eso También Para Que Sea Más Rico El Intercambio Bueno Muchas Gracias Leila Y Muchas Gracias Matías Por Esa Síntesis Pasamos Al Siguiente Círculo Educación Popular Y Arte Popular Nos Va a Contar Las Problematizaciones Y Los Principales Debates Y Temas Que Fueron Abordando Alito Darío Ledesma Del equipo Educación Popular Buenas Tardes Cumpas ¿Se me Escucha? Sí Bien Nosotros Tuvimos Tres Encuentros Hasta Ahora El Próximo Encuentro Es El Lunes 23 De Agosto A las 18 Hora Para Quien Se Quiera Sumar Nuestros Debates Giraron En torno A crear El Guiso Del Arte Popular Y A través De Esta Creación Los Siguientes Temas Que Fuimos Tratando Que Los Separamos En Ejes El Primer Eje Es Pedagogía De La Memoria Y Del Ejemplo Para Nutrir Al Arte Popular De Enseñancias Y Experiencias Y Ahí Los Apartados Son El Arte Para La Transitividad Crítica Responsabilidad Social Y Política Lo Simbólico En El Arte Para Recuperar La Memoria De Nuestros Compañeros Compañeras Compañeres Caídos Caídas Caídas La Sistematización Reflejadas Y Reflejades Como Pueblo Oprimido En Esas Pintadas En Nuestras Ciudades Comunidades Y Barrios La Conciencia Crítica Sobre El Arte Contenido El Mensaje Para Resignificar La Historia El Siguiente Eje Que Pusimos También Es Pedagogía De La Pregunta Y Del Diálogo Y Los Apartados Son Arrancar Desde Nuestra Inquietud Para La Creación El Arte Como Nuestros Miedos Y Contradicciones El Lugar Del Arte Para Desafiar Nuestras Estructuras Patriarcales Capitalistas Y Coloniales Y Nos Preguntábamos Que Enseñamos Y Que Aprendemos El Siguiente Eje Es Pedagogía De La Esperanza Y Ahí Pensamos En Nuestra Posibilidad Como Creadores Creadoras Y Creadores Creadores Del Mundos Nuevos El Arte Para Dar Testimonios A Favor De La Liberación Y El Arte Como Fogata Fundamental De Nuestras Luchas Entre Tanta Tristeza Y El Último Eje Es Construcción De Un Arte Contra Hegemónico Lo Popular Desde El Objetivo El Barrio El Pueblo Las Comunidades Arte Popular Y Combativo Para Crear Junto Al Pueblo La Reflexión Sobre Sí Mismo El Arte Para La Interpretación De El Role Del Arte Para Visibilizar Nuestra Realidad La Valoración De Nuestro Trabajo En Lo Cotidiano En Nuestros Lugares De Educadores O De Trabajadores Trabajadoras De La Cultura Pensar El Arte Para Interpelar Políticamente Pensar El Arte Contra Hegemónico Desde La Comunicación Popular La Coherencia En Nuestro Contenido La Importancia Del Arte Como Transmisión De Ideas El Lugar Cuerpo Y Territorio En La Creación Artística Y La Dimensión Espiritual La Ancestralidad En La Expresión Y La Historia Cultural En Este Círculo Hasta Ahora Hemos Participado En Las Siguientes Organizaciones El Centro Cultural Panambí La Asamblea De Muralistas De Rosario La Voz De La Mujer La Colectiva Feminista Berta Cáceres La Asamblea Territorial Villa Macul De Chile El Cántaro Escuela Popular De Paraguay La Red Del Encuentro José C. Paz La Multisectorial Por Los Humedales De Rosario La Consejería Panambí De Acompañamiento Territorial Feminista De Guernica El Bachillerato Popular Paolo Freire Y El Educación Popular Pañuelos en Rebeldía Repito El Miércoles 23 De Agosto El Lunes 23 De Agosto A las 18 Horas El Próximo Encuentro Del Círculo Si Alguien Se Quiere Sumar Les Esperamos Muchas Gracias Palito Por La Síntesis Por El Espacio Publicitario También Del Círculo Bueno Pasamos Al Próximo Círculo Niñeces Y Educación Popular Y Nos Va A Contar Por Dónde Andan Esos Debates Y Los Temas Que Han Ido Abordando En Estos Encuentros Gaby Bueno Hola Buenas Tardes Compañeres Compañeras Bueno Les Comparto Un poco La Síntesis Que Podemos Construir Desde El Círculo De Niñeces Y Educación Popular Fuimos Transitando Este Círculo Desde Distintos Rincones De La Vía Yala Desde Chile Desde Costa Rica México Uruguay Nicaragua Perú Y Argentina Fuimos Creando Una Red De Diálogos Diversa Que Se Fue Tejiendo En Torno El Rol Que Tenemos Y Queremos Construir Desde La Educación Popular Junto A Las Niñeces Quienes Formamos Parte De Este Círculo Venimos Transitando Distintas Experiencias Junto A Chicos Y Chicas De Manera Organizada De Forma Independiente En Centros Unitarios En Espacios De Formación Universitaria En Movimientos Sociales Escuelas Jugotecas Ollas Comunes Oculares Incluso En Experiencias Que Todavía Nos atravesaron Distintas Preguntas Pistas Y Palabras Que Nosotros Asociamos Con El Trabajo De La Educación Popular Con Niñeces Apareció Constantemente La Necesidad De Cuestionar Nuestros Roles Adultos Y Nuestros Posicionamientos A La Hora De Construir Con Las Niñeces En Los Espacios Que Habitamos Apareció La Ternura Como Un Desafío Desde Donde Nos Interesa Construir Politicidad Muchos Mundos Algunas De Las Preguntas Que Fueron Subtiendo Sobre Nuestro Rol De Educación Popular Con Niñeces Son Cómo Corrernos Del Lugar Adulte Que Tenemos Aprendido Tienen Las Niñeces Realmente Un Verdadero Lugar De Protagonismo De Nuestras Prácticas Experiencias Cómo Avanzamos Hacia Un Cambio Cultural Donde Sean Efectivamente Reconocidos Y Reconocidas Como Suspetas Políticos Estamos Realmente Haciendo Un Trabajo Educación Popular Cómo Son Los Procesos De Organización Entre Niñes Y Adultes Cómo Construimos Límites Desde El Amor Y No Desde El Autocentrismo Cómo Democratizar La Palabra Un Tema Ineludible Nuestros Intercambios Ha Sido Obviamente La Pandemia Y Cómo Esta Fue Afectando A Nuestras Posibilidades De Laburo Con Los Chicos Y Chicas Es Enorme El Impacto Material Que Han Tenido Nuestros Barrios Comunidades Y Nuestra Salud Mental Como Educadoras Y Educadores Y También La De Los Jóvenes En La Pandemia Sabemos Que Los Chicos Y Chicas Son Uno De Los Sectores Más Afectados Por La Crisis Sanitaria Económica Sabemos Que Destacamos Que En Este Contexto Y Con Muchas Dificultades De Igual Forma Fuimos Encontrando Distintas Estrategias Para Estar Juntes A Pesar De Las Formas Difíciles De Hacer Educación Popular Incluso En La Virtualidad Con Inactible De La Conectividad Y Si Bien Nos Cuesta El Retorno A La Presencialidad Estamos Convencidos De Pedagogía De Autonomía Venimos Pensando Desde Nuestras Prácticas Y Las Inquietudes Que Surgieron En Nuestros Diálogos En Relación A Pedagogía De Autonomía Tomamos Que El Enseñar Exige Saber Escuchar Siendo La Escucha Una De Las Palabras Fundamentales Que Aparece Recurrentemente En Diálogos Retomamos Desde Allí Nuevamente Los Aportes De Freire Entendiendo Que Solo Quien Escucha Paciente Y Príticamente Al Otro Habla Con Él Es Acá Donde No Nos Desdibujamos En Nuestro Rol De Adulto Sino Que Nos Ponemos Justamente En Un Compartir En Un Coprotagonismo Con Niñas Y Jóvenes Compartir Nuestras Miradas También Compartir Nuestras Experiencias Sin Dejar De Ser Pares Y Ser Interlocutores En Esa Conversación Acá Nos Aparece Centralmente La idea Del Coprotagonismo Desde Donde Queremos Construir Y Vinculado Al Coprotagonismo Y A Vincularnos En Esta Relación De Pares Fuimos Tomando También Que El Enseñar Exige Respeto A los Saberes De Los Educandos Y Es Ahí Donde Vemos La Necesidad De Respetar Los Saberes Que Les Niñas Traen Pero También Y Más Aún Dialogar Problematizar Y Poner A jugar Esos Aparece La Necesidad De Problematizar La Relación Desigual En La Que Se Encuentran Los Niños Y Niñas Jóvenes En Nuestras Sociedades Construidas A partir De Una Mirada Autocéntrica Que Estructura Todas Las Formas De Configurar Nuestras Relaciones Sociales Y Entendemos Que Desde Allí Parten Nuestros Procesos Para Encargar Otras Instrucciones Pedagógicas Y Que También Es Donde Nuestro Rol Como Educadoras Educadores Se Encuentra Constantemente Interpelado Tomamos La Ternura Como Una Convicción Política Y Entendemos Esa Necesidad De Recuperar Las Experiencias También Latinoamericanas De Pedagogía Emancipatoria De La Cual Freire Es Una Part Fundamental Consideramos Central Seguir Abrazándonos En Esas Experiencias Y Llenarlas De Contenido Político Y En Eso Se Encuentra El Acompañamiento A Las Luchas Por La Emancipación De Las Niñeces A Los Reclamos Y La Exigencia De Sus Derechos Como Subjetos De Derechos Pero También Como Subjetos Políticos Y Protagónicos Y Es Hacer Allí Donde Estamos Intentando Caminar Este Círculo Todavía No Lo Hemos Terminado Y Nos Aparece Este Círculo Como Una Pequeña Trinchera Para Encontrarnos Y Seguir Comprometiéndonos Para Encarar Nuestra Tarea Nuestro Role De Adultos Y Adultas Que Acompañan Niñeces Esos Adultos Que Queremos Ser Y En Ese Co Protagonismo Que Necesitamos Comenzar A Construir Junto A Los Niños Niñas Gracias Compañeros Muchas Gracias Gabriela Vamos Con El Último Círculo De Esta Primera Tanda De Cinco Educación Popular Y Antirracista Y Estar a Cargo La Palabra De Iván Y Madeleine Quienes Nos Contarán Los Temas Centrales Y Las Problematizaciones De Este espacio Gracias Bueno Este Círculo Educación Migrante Antirracista Lo Conformamos Gente Que Provenimos De Diversos Espacios Como De Argentina De México De Venezuela De Colombia De Ecuador De Y La Multiplicidad De Esto Ha Generado Ciertos Debates Que Vamos A Compartir La Compañera Made Va A Comenzar Un Poco Con Esto A Ver Made Te cedo La Palabra Compañera Gracias Iván Hola a Todos Cómo Cómo Están Bueno Algunos De Los De Las Categorías O De Los Temas Que Se Abordaron De Nuestro Círculo Fue La Hegemonía Racial Blanca Como Determinante Constitutiva Las Ideologías De Raza De La Clase Dominante Esparcidas En Las Clases Oprimidas También Otro Ítem Fundamental Fue El Fenómeno Los Fenómenos Migratorios Cómo Repercute En El Cuerpo Movilizarse Hacia Otro Territorio Desconocido Sobre Todo El Hecho De Emigrar A Argentina En Donde Se Encuentra Bien Impregnado El Mito Del Origen Blanco Allí También Varios Comenzaron A Reconocerse Como Personas Racializadas Debido A La Mirada Que Percibían Los Comentarios En Las Cuales En Su Gran Mayor Venían Acompañados Con El Del Cual Hablamos Fue El Colorismo Allí Nos Encontramos Con Relatos De Compañeres Donde Nos Compartían Cómo El Tener La Piel Un Poco Más Clara O Un Poco Más Oscura Determina Qué Espacios Podemos Y Debemos Transitar Incluso También Cómo Funcionan Para Establecernos Ese Patrón Del Control Del Habla Cuánto Hablar Y Qué Hablar Y Con Quiénes Podemos Hablar Estos Temas Otro Tema Que Surgió También Fue La Hiper Sexualización De Los Cuerpos Racializados Lo Que Se Espera De Nosotres Por Ser Como Somos Y Por El Simple De Existir La Cosificación Y La Fetichización La Folclorización De Nuestras Expresiones Culturales También Nos Encontramos Con El Racismo En Nuestro Lenguaje Cotidiano Cómo Ejercemos El Lenguaje Racista Desde El Habla Los Ejemplos Que Que Compartimos Fue Cuando Utilizamos La Palabra Quilombo O Trabajo En Negro O Tuve Un Día Negro Siempre Relacionándolo Con Los Aspectos Negativos Como Lo Negro Lo Oscuro Algo Malo Y Algo Sumamente Determinante Otro Tema Fue El Tema Del Deber Ser Que Ser Argentino Utilizamos Esta Categoría A Partir De Las Hegemonías Que Se Crearon Con Los Estados Nacionales Sobre Todo Relacionado Con El Mito Del Origen Blanco En Este Territorio Y Allí También Reflexionamos Críticamente Sobre El Comentario Racista Que Había Llevado A Cabo El Presidente Alberto Fernández Y Debatimos También Sobre El Desencadenamiento Que Se Produjo Por Ello Que Fue Esta Cuestión De Los Memes Que Más Progresistas También A Partir De Esos Memes Se Reproducía Racismo Otro Concepto Fue El Concepto De Patriotismo Problematizar A La Patria Y Por Último También Nosotros Decíamos La Necesaria Incidencia De La Lucha Migrante Y Antirracista Tener Este Lente En Todas Nuestras Luchas En Todas Las Luchas Populares Es Es decir La Sobre Estos Conceptos Si Algunas De Los Materiales Que Hemos Utilizado Durante El Trajín Ya sea Propuestos Desde Antes O Durante El Transcurso De Los Encuentros Está La Carta Despedida Del Subcomandante Insurgente Marcos Pedagogía De Los Nadies El Video La Imposición De La Blanquitud Por Bolívar Echeverría El Himno De La Guardia Indígena De Colombia El Escrito De Guakel Chanel Que Se llama Marica Heterodisidente Afromestiza Y Materiales De Paulo Freire Que Utilizamos Fue La Entrevista Que Le Hizo Rosa María Torres Y El Libro Sobre Los Aportes Del Círculo A La Educación Popular Podemos Sintetizar Que Problematizamos En Cuestiones Sobre El Deber Ser Pensar En Estrategias Para Expulsar El Contenido Academicista Y Eurocéntrico Y Abrazar También Los Antipensares Las Emociones No Habladas Y Calladas Que Hemos Vivenciado Por El Simple Hecho De Ser Quienes Somos Por El Simple Hecho De Existir También Abrazar La Lucha Y Las Luchas Anticoloniales Y Atreverse A Llevarlas A Cabo En Todos Nuestros Espacios De Militancia Una Aportación Importante Que También Podemos Brindar Es El Compromiso De Comenzar A Trabajar Y Sistematizar Pensamientos Críticos En La En Clave Antirracista Y Educación Popular Como Un Proceso Unido No Es Indido Y También Entendernos Como Sujetos Y Sujetas Racializados Como Protagonistas De Las Luchas Anticapitalistas Y la Necesidad De que Estas Luchas Anticapitalistas Se Pronuncien Antirracistas Madre Bien Y También Algo Interesante Y fuerte Que pasó En nuestro Círculo Es que La mayoría La gran mayoría Sentíamos que era un Espacio Seguro Un espacio Seguro ¿Por qué? Porque No estaba Ese lente De alguna Persona Que nos Iba A omitir Este sentir Que nos Que nos Vivenciaba Por el Cuerpo También Pudimos Observar Como Coincidencias En nuestros Relatos Nuestras Vivencias Como También Las Violencias Que sufrimos Por ser Quienes Somos Nos Pudimos Sentir Cómodos Al poder Problematizar Todo esto Que nos Pasa Como Dijo También Iván Por el Simplemente Hecho De existir De ser Quienes Somos Por portar Estas Pieles Que Tenemos Y Otra Percepción De este Círculo También Lo Podemos Definir Como Un espacio Sanador Sanador Porque Nos Acompañamos Desde los Sentires Porque Mientras Compartíamos Nuestras Vivencias Algunas Tristes Y Otras Combativas Nos Sirvieron Para Generar Nuevas Herramientas De Resistencia Y Llevarlas A cabo En Nuestros Andares Porque No Solamente Hubo Coincidencia En La Palabra Sino También En El Vibrar De Nuestros Cuerpos Esto Nos Pareció Muy Emocionante Porque No Era Solamente Encontrarnos Y Relatar Nuestras Experiencias Sino También Que Llorábamos Juntes Trajimos Relatos De Nuestras Infancias Y Por eso También Decíamos Que Decimos Que Fue Un Espacio Y Es Un Espacio Sanador El Que Se Pudo Llevar A Cabo Entre Nosotres Y Y Además De Esto También Es La Primera Vez Que La Gran Mayoría Todos Quienes Estábamos En El Círculo Hablábamos Podíamos Hablar Tan Directamente De Estas Dos Palabras Ser Migrantes Y Posicionarnos Desde El Antirracismo Y Ya Sobre Los Temas De Paulo Freire Que Nos Han Servido Ha Sido Un Poco La Pedagogía De Las Revoluciones Que La Lucha Racial Protagoniza Los Movimientos Sociales Y Que Los Movimientos Sociales Se Declaren Antirracistas Pedagogía De Las Y Los Oprimidos Es La Construcción De Caminos Pedagógicos Trazados Por Los Sujetos Y Las Sujetas Racializadas Pensar En Las Comunidades Migrantes Como Constructoras De Nuevas Perspectivas Antirracistas Y Generadoras De Praxis Liberadoras Y También La Pedagogía De La Pregunta Que Es Partir De Los Conocimientos Y Vivencias De Las Reproducciones Y Asimilaciones De Las Opresiones Que Hemos Recibido En Tema Y En Clave De Migración Y Racismo Muchas Gracias Gracias Muchísimas Gracias Madeline Muchísimas Gracias Iván Pasada Estos Primeros Cinco Círculos Esta Primera Parte De Comentarios Y De Posición De Tema Que Hemos Ido Trabajando En Estos Tres Meses Va A Quedar A Cargo De 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 En Una Segunda Primer Te Escucha Mal ¿Eh? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? No lo escuchaba Pero escuché Mi apellido Y pensé Que ya era El momento De Compartir ¿O no? Sí ¿verdad? Sí Sí Tipo Robó Salí Álvarado Pero Por ahí Lo puedes Repetir No, mejor no, mejor no, te has vuelto a rebotar. ¿Qué hago? ¿Ya? ¿No? Bueno, no sé si igual mi internet anda fallón, porque sí es verdad que escucho entrecortado. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Listo. Bueno, vean, la idea de este momento es identificar algunas ideas claves que nos permitan problematizar toda esta cosecha de aprendizajes que nos han generado estos cinco círculos que han compartido, ¿no? Y cuando hablamos de problematizar, es identificar una serie de aprendizajes, pero también nuestro deseo, nuestra vocación de querer, desde el diálogo, profundizar en estos temas que nos convocan. Entonces, en esa línea quisiera dejar como provocación siete grandes temas que me parece que podrían convocarnos de miras o en ruta a la asamblea, al espacio del encuentro de redes. El primero es esta lectura de la realidad, es decir, necesitamos hacer análisis de los sistemas hegemónicos. Y aquí quisiera retomar algunas de las expresiones, es decir, identificar cuáles son los rostros de la opresión hoy. ¿Qué está invadiendo nuestros cuerpos? Que se hace evidente, pero también aquello que no se ve. Es decir, nuestros miedos, el terror, la incertidumbre, la indiferencia, esa normatización que estamos haciendo incluso de la muerte, ¿no? Entonces, identificar dentro de la lectura de estos sistemas, los adultocentrismos, el patriarcado, el colonialismo, la mercantilización que hemos hecho de la vida. Como una primera problematización que merece la pena profundizar desde las subjetividades que nos genera este sistema y en este momento. El segundo de ellos es analizar la relación del Estado, de la institucionalidad, que se mencionaba con los procesos educativos, pero también con la relación con las niñeces. Y bueno, se mencionó varias veces. Y me parece que ahí es importante profundizar sobre cuál es el rol, la responsabilidad y la gestión que estamos haciendo en materia de derechos humanos. Pero también cómo nuestras experiencias no pierden esa capacidad de incidencia para ser responsables a los actores de derecho en esos procesos de exigibilidad. Es decir, no suplir esas responsabilidades que les toca, ¿verdad? Entonces, ahí como un segundo punto, ¿no? El tercero, pedagogizar la cotidianidad. Es decir, lo que está pasando en lo cotidiano con la gente de a pie. Se hablaba de la educación popular en la calle, en la familia, en la comunidad. Y ahí me parece que es importante retomar las palabras que se decían, ¿cuáles son las palabras generadoras oí? ¿Verdad? ¿Cuáles son aquellas que recogen los simbolismos, que recogen las imágenes, que recogen las inquietudes del pueblo, que recogen en la comunidad y en la cotidianidad, incluso en nuestras propias familias, esa posibilidad de entender lo que está pasando y de encontrar algunas respuestas y recuperar la posibilidad. Entonces, ahí como un tercer elemento de profundizar más en la cotidianidad y no solo vivirla, ¿no? Hay un cuarto que me pareció fundamental, que lo afirmó más bien un grupo, pero luego los demás fueron anotando, es esta necesidad de la formación de nosotras y nosotros, de nosotros, como educadores, como formadores. Es decir, la formación como esa acción permanente. Y eso implica muchos detalles, es decir, implica empezar a crear los vínculos entre nos, pero también replantearnos y exigirnos en estos nuevos tiempos mucha más creatividad para identificar herramientas y metodologías que sean capaces de responder a estos nuevos tiempos. Crear espacios seguros, como decía Madeline. Es decir, la responsabilidad es que nuestros espacios también vengan y problematicen nuestros propios roles de poder que hemos construido desde los educadores y educadoras, no vernos exento de ellos, sino que también hemos sido construidos en este sistema y muchas veces nuestros propios espacios no tienen la capacidad de replantearse nuevas formas y nuevas relaciones que son tan necesarias. Es decir, ¿cómo estamos recuperando los saberes? ¿Cómo estamos construyendo conocimiento? Y ahí se planteaba una pregunta que me parece importante. Si estos círculos han sido tan importantes como queda evidente, ¿cuál es la continuidad de este proceso? Eso. Más allá del encuentro de la red de redes. Es decir, apunta ya a un proceso organizativo importante que tendremos que tener en la mesa para que estos sean espacios no solo permanentes de formación, sino también la posibilidad de ir tejiendo nuestras fuerzas y nuestras capacidades y colocarlas a disposición de la propuesta y de esos proyectos emancipatorios que tenemos. Como un quinto, anotaría la pedagogía de la memoria que se mencionó. Desde cómo recuperamos la memoria de los ancestros, se decía, también la sistematización de nuestras propias experiencias, cómo le damos capacidad a lo que estamos construyendo a generar aprendizaje, a replantear incluso las teorías, que ya no pueden ser las mismas a partir de todo lo que nos está sucediendo y que si reconocemos acumulados es necesario interpelarlos. Y recuperar las estrategias y las luchas de nuestros pueblos, estas como fuente de conocimiento. Es decir, sí mirarlos desde una mirada crítica, pero también verlos como una posibilidad de acumulados históricos que hoy en día nos siguen dictando lección para nuevas rutas. La sexta que anotaba es esta necesidad de construir y construirnos como sujetos políticos. Se hablaba en las niñeces, se hablaba ahora cuando Madeline lo colocaba, pero aquí quisiera anotar que no es solo la suma de actores sociales diversos. Es decir, no es solo construir espacios donde tengamos capacidad de diversidad, de diferentes formas de organización, de niñeces, de juventudes, de mujeres, sino es la capacidad que podamos tener de ir creando tejidos. Es decir, aquello que nos permita crear estrategias para caminar juntos y juntas. Partimos desde que es necesario hacerlo de manera más articulada, que es necesario fortalecer nuestros espacios organizativos. Sin embargo, en la cotidianidad nos consumen los prejuicios, los mitos, los racismos, se hablaba, la discriminación, los machismo, patriarcal. Es decir, cómo hacemos una revisión de nuestros propios espacios de articulación, de nuestras propias organizaciones, de nuestras redes, de estos espacios, y pasamos esa posibilidad para hacer eso que es tan difícil y complejo como una posibilidad. Y constituirnos como sujetos políticos capaces de cuestionar el poder. Y con esto quiero mencionar el séptimo, el séptimo, este, idea que quisiera colocar, ¿no? Que es esto de la pedagogía de la esperanza y la revolución que se mencionaba. Es decir, cómo llenamos de contenido político nuestras experiencias. Partimos que estamos haciendo una serie de acciones fundamentales en todos los territorios de nuestra Abyayala. En todo lado se está moviendo y se está gestionando la vida, la ternura, la posibilidad. ¿Cómo logramos entonces también dejar esas propuestas, aprender de esas experiencias? ¿Cómo logramos que éstas generen una fuerza capaz de cuestionar la hegemonía? Esta hegemonía. ¿Cómo logramos que la organicidad, la cotidianidad puedan hacer posible la emancipación? ¿Cómo logramos llegar al sentido común popular? ¿Verdad? Para que esto es posible y recuperar la esperanza como un motor que nos convoque y nos movilice. Bueno, esto quisiera colocar más bien como preguntas, como ideas, como reflexiones que me parece que cada uno de los círculos ha ido abonando y que podrían ser ejes que articulen otros procesos de profundización, de problematización y de búsqueda, sobre todo, de nuevas rutas y posibilidades que abonen no solo a la formación, no solo a la generación de pensamiento crítico, sino también a la posibilidad de organización y de estrategias de lucha. Gracias compañeros y compañeras. Muchísimas gracias Verónica, perdón por los problemas técnicos en la presentación. Seguimos tejiendo redes y resistencias y en ese tejido de redes y resistencias le damos ahora la palabra, el espacio a Marcial para hacer un hermoso aporte musical. Hola, ¿cómo va? Bueno, un gustazo compartir. Bueno, nosotros estuvimos participando ahí en el espacio de arte popular y educación popular y una gran referencia es Víctor Jara, por su compromiso personal, político y social como artista. Y bueno, justamente hoy Lolita hablaba de esta cuestión de la ambigüedad, que la ambigüedad nos mata y entonces hacemos hago un tema ahí de Víctor Jara, ¿no? Ni chicha ni limoná. Arrímese más para acá, aquí donde el sol calienta, si usted ya está acostumbrado a andar dando voltetas y ningún daño le hará esta ronde la papa quema Usted no es nada, no es chicha ni limoná. Se la pasa a mano si ando caramba, samba, su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limoná. Se la pasa a mano si ando caramba, samba, su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted que era el mal quedado, se quiera y la dueñer del baile. Total a los bolfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los bolfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limoná. Se la pasa a mano si ando caramba, samba, su dignidad. Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar y tendremos patoitos, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted no más. La cosa va pa' delante y no piensa regular. Usted no es nada, no es chicha ni limoná. Se la pasa a mano si ando caramba, samba, su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limoná. Se la pasa a mano si ando caramba, samba, su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limoná. Se la pasa a mano si ando caramba, samba, su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limoná. Se la pasa a mano si ando caramba, samba, su dignidad. Se la pasa a mano si ando caramba, samba, 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 samba. Y si ando caramba, samba, 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 samba. Lo va a presentar Ale desde Ecuador. Ale, ¿estás por ahí? Sí. Buenas tardes con todos, con todas, con todes. Un abrazo enorme desde esta tierra andina central para toda la Vía Yala. Bueno, para no tomarme más tiempo quisiera contarles que nosotros hemos tenido ya tres círculos, digamos, de la Vía Yala. Hemos estado compañeras de México, Honduras, Guatemala, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina en estos círculos. Y, digamos, contarles un poquito cuáles han sido nuestros debates y nuestras discusiones. Primero, nosotros empezamos con un debate sobre una discusión desde el inicio de estos círculos sobre cuáles eran los sujetos de la pedagogía feminista y también cómo pensar este carácter pedagógico de la política feminista, de esta relación con el cuerpo territorio, de cómo darle cabida al debate de la autonomía en colectivo, a la esperanza y la utopía y de cómo hacer del cuidado también una dimensión, no solamente de cuidado y reproducción de la vida, sino cuidado para rebelarnos, para estar organizadas, ¿no? Y en esa medida, en estos tres círculos, nos planteamos, y creo que ha sido eso súper importante, ¿no? Pensar esos feminismos populares, comunitarios, campesinos, de la Vía Yala, y darle contenido desde la praxis, digámoslo así, a estas discusiones que nos van tejiendo, que vamos tejiendo juntas, ¿no? Cómo pensar que la praxis de los feminismos populares es central y en esa praxis hay una apuesta internacionalista. Los tres círculos han mostrado nuestra verdadera vocación internacionalista como feministas populares y esa dimensión internacionalista se ha reflejado, se ha concretado tanto en el acortamiento de la vida cotidiana producto de la pandemia, como también en el acortamiento de las coyunturas políticas difíciles y duras que han tenido que experimentar los pueblos de la Vía Yala durante estos meses, ¿no? Y en donde las mujeres hemos estado sosteniendo la vida, pero también organizadas, viviendo los duelos, pero también generando, digamos, resistiendo desde la vida, ¿no? Ese acuerpamiento y esa praxis internacionalista ha implicado una escucha atenta, una problematización crítica y también la construcción entre nosotras. Muchas de nosotras no nos conocíamos, pero fuimos construyendo sentidos de cuidado, de solidaridad y de empatía. Y es en esa medida, digamos, en el debate entre la pedagogía feminista y las pedagogías populares, ¿no? Cómo fuimos entendiendo también y construyendo estas dimensiones de un feminismo como pedagogía amplia, que complejiza la totalidad, que da profundidad, que reconoce la praxis en la vida cotidiana, pero también en la memoria y en la disputa por la genealogía, por la memoria y por la historia, ¿sí? Y cómo ahí, digamos, dentro de esa discusión de los feminismos populares que hemos sostenido en el círculo, la crítica y la autocrítica son claves centrales también para la configuración de una autonomía colectiva, ¿no? Cómo entender esos complejos momentos que han vivido nuestros países en estos meses. La palabra de las compañeras de Nicaragua, de las compañeras de Cuba, las compañeras que nos han contado cómo han sido sus experiencias en concreto, significaron para nosotras en estos círculos, ¿no? También la posibilidad de ir acompañándonos en pandemia para tener en estos espacios también esta necesidad de acompañamiento, sí, pero también de soltar y de descargar, de problematizar colectivamente esto. Estos círculos finalmente han agarrado, digamos, han tomado las prácticas del cuerpo y el cuidado en esta dimensión, ¿no es cierto?, central de una pedagogía para transformar lo dado, para transformar los vínculos, para transformar también el patriarcado que está presente en las organizaciones, pero también toda la defensiva, imperialista, capitalista, de despojo, de violencia y muerte que hay en nuestros territorios y de crisis, ¿no? Una crisis generalizada en nuestros países, una crisis de reproducción de la vida, una crisis de mundos, una crisis civilizatoria. En esa medida, esas pedagogías que fuimos tejiendo en esta forma de estar, este método de escucha atenta entre nosotras, ¿no? Busca transformar lo dado, lo que hay, pero también lo que somos, más allá de lo que aparece como obvio de la subordinación. Y es ahí, este cuerpo colectivo, de este cuerpo territorio, ¿cómo hacer de la necesidad una condición para la libertad? ¿Cómo hacemos para que cada uno, cada una, cada una, puede ser capaz de pensar junto a otros, otro mundo? Y ahí, la libertad y la emancipación. Para nosotras, en estos tres círculos, la dimensión de la libertad ha sido esta condición para una etnidad colectiva y la emancipación como una disputa permanente de las condiciones de dominación, de opresión y explotación. Entre todas hemos ido caminando y construyendo este cuerpo colectivo plural, siempre diverso, que nos da claves y nos permite, digamos, reflexionar cómo aprender a vivir juntes más allá, digamos, en contra del capitalismo, del patriarcado y de la colonialidad. Eso, muchas gracias. Gracias, compañera. Seguimos ahora con el círculo de salud popular que lo va a presentar Ana de Lunáticas, junto a Ceci y Rita. Están por ahí, compas. Acá estamos, buenas tardes. Una alegría ver a muchas y muchos de los que estén en la pantallita. Así que besos a quienes nos conocemos y abrazos a quienes nos vamos presentando. En los círculos de salud participamos desde el Bachillerato Popular Chilaver, desde el Centro Comunitario para Todos Todos, desde la Red del Encuentro, desde la FOBA Autónoma, desde Lunáticas de aquí de Luján, desde Feminichas de Aveayala y también tuvimos la participación de compañeras de la Red de Plantas Saludables por el Buen Vivir, de Sandra de Formosa por la Alegremia y de Adriana Marcus por la Red Jarilla y Cecilia desde el Gallo Rojo. Juntas fuimos la mayoría de las veces todas mujeres. Una sola vez tuvimos el acompañamiento de un compañero psicólogo y pudimos construir o deconstruir en relación a qué pensamos en relación a la salud. Y lo primero que nos preguntamos fue cuáles son las condiciones sociales, políticas, económicas que nos enferman a los pueblos. Y una de las primeras respuestas que surgió de la mano de quien coordinó desde el inicio y que todavía no la nombré, a Vivi Camacho, que no sé si todavía está, pero que ha sido nuestra coordinadora desde el inicio. Ella nos traía esta pregunta para problematizar y nos traía como primera respuesta que nos la ha dado el doctor Che Guevara. La injusticia social es la primera enfermedad. Entonces desde ahí, parándonos desde ese punto de partida, empezamos a preguntarnos cuáles son las condiciones entonces que construyen salud para los pueblos. Y la respuesta la tenemos en las comunidades, en los barrios y en nuestros propios pueblos. Las respuestas en relación a qué nos enferma y qué derechos, qué necesitamos, y no solo acceso a lo que necesitamos, sino a todo aquello que son derechos que tenemos que garantizar los pueblos, que no nos tienen que garantizar a otros y otras, sino que nosotros tenemos que exigir. Como por ejemplo el derecho a la salud, a la vivienda, al aprendizaje, al arte. En ese sentido surgió la experiencia que trajo, vino de la mano de Formosa, de Sandra, que nos trajo la experiencia llamada Alegremia. Nos han contado que un grupo de señoras, de doñas, como le dicen, en los barrios, se adjuntaban y escuchaban por la radio en el año 96, y escuchaban las necesidades básicas insatisfechas, y no sabían bien a qué se refiere, no estaban de acuerdo con lo que decían en la radio, a qué eran las necesidades básicas insatisfechas. Y empezaron a reflexionar acerca de eso, y se repreguntaban, ¿qué serían las necesidades básicas insatisfechas en su comunidad? Y decidieron reflexionar, y una de las respuestas fueron surgiendo, como las necesidades como el agua, la necesidad como el aire, el albergue, el aprendizaje, el arte, el amor, todas las A. Entonces, en conclusión, una de las cuestiones que surgió en esa grupalidad, fue decir, entonces lo que nos falta es la A del amor, la A de la alegría. Entonces decían, si la alegría corre en nuestra sangre, nosotras estamos sanas. Y de ahí surgió un término que se llama, que dieron lugar a un término, llamado La Alegremia. A partir de esta experiencia, se difundió en varios países, de nuestra vía y ala, y viene también a encontrarse con reflexiones que nos trajo también Adriana Marcus desde la red Jarilla, cuando decían desde allá que en la red Jarilla, lo que ellos comparten es que la salud es estar en armonía. La salud es estar sanos y sanas, es estar en armonía con el entorno que habitamos, con la trama de la vida. Y cuando la trama de la vida se enferma, y nosotros también nos enfermamos. En ese sentido, consideramos el círculo de salud, que ahí estamos vinculados con todos los círculos, porque en realidad estamos hablando entonces de que nos enfermamos cuando comemos alimentos envenenados, cuando el agua no es limpia y pura, cuando vivimos situaciones de violencia, cuando arrastramos violencias ancestrales, cuando tenemos relaciones difíciles. Entonces todo eso nos va enfermando, y por lo tanto lo difícil no es sanarnos individualmente, sino que justamente por eso necesitamos que la transformación sea comunitaria. Y comunitaria, y en nuestro ambiente, y donde nos movemos, y en los vínculos, y que la salud entonces no es posible, no es solo de la manera que nos propone la medicina hegemónica, que en realidad nos propone una manera lineal de curarnos, nos uniforma, nos hace bademecum, nos fragmenta, nos da recetas universales, cuando quienes enfermamos, que sería como entrar en una desarmonía dentro de la trama de la vida, tenemos la propia capacidad, por supuesto con la ayuda y el acompañamiento de nuestra comunidad, y de nuestro entorno, de poder mejorar y sentirnos bien nuevamente. Ahí tenemos también la propuesta, desde Red Jarilla nos compartían algunas especificidades en relación a que no confrontan, por ejemplo, en la red nos decían que no confrontan con la medicina alopática tradicional, sino que aportan y se integran. También desde Bolivia, la hermana Vive Camacho nos comentaba que tampoco confrontan con la medicina tradicional, sí, con la medicina alopática, pero sí se toma todos los aportes de todas las medicinas. Hay acuerdo, hay síntesis en muchas medicinas, como la yurvédica, la homeopática, la medicina china, sin embargo, pero sí que sea gratuita, y sí que sea el acceso de todo el mundo, ¿no? No la medicina mercantilista y comercial que limita y deja sin acceso a los pueblos de lo que necesitan para curarse, como ha sido muy claro en toda esta época del virus. En este tiempo, nos contaba la hermana Vivi también que en Bolivia han recibido de los municipios indígenas cantidad de plantas y de medicinas ancestrales que en el círculo de salud también nos ocupamos de rescatar en relación a los saberes de los seres cercanos que tenemos, que son las plantas. Y ahí las incorporamos también, entonces en los círculos participamos compartiendo nuestras afecciones y lo hicimos vivencial. También compartimos formas de curarnos a través de las plantas y ahí estuvo el aporte importantísimo de todas las compañeras, pero también fundamentalmente de la red de las plantas por el buen vivir con Rita, desde Marcos Paz. Así que bueno, en síntesis estuvimos recorriendo estos temas que les contamos. Hay un cierre que lo va a hacer una de las compañeras, escrito de una manera más poética de cómo transitamos estos círculos. Muchas gracias. Le doy la palabra a Ceci. Buenas, ¿cómo están? Bueno, intentábamos compartir lo que queríamos contarles hoy de lo que pasó en los cuatro círculos que ya hicimos, y una compañera hizo un escrito, así que se los comparto como para que tengan una pequeña idea de todo lo lindo que se vive ahí. Se siente el dolor en nuestros cuerpos, en nuestras tierras, de siglos de colonialismo, patriarcado y capitalismo, que han logrado imponerse con su paradigma de muerte, su misión y sálvese quien pueda, y preferentemente solo a uno mismo, enfermando a pueblos enteros, extirpando y fragmentando violentamente lo que alguna vez, de tantas y diversas maneras, estuvo unido. Cuerpos, almas, y los vínculos con la tierra, con la naturaleza, con los ciclos. Soberanía alimentaria, economía popular, la construcción y la colectivización de los saberes populares, y como formas de habitar la vida. Pero aún así, los mismos pueblos han revelado en sus resistencias lo inevitable, una fuerte pulsión de vida que se sabe no solo capaz de abrazar esos dolores, sino capaz de hacer presente en cada tiempo histórico la esperanza de un buen vivir, de abrir caminos, creando a cada paso un nuevo paradigma cultural para la vida. Y para ello, es necesario salir al rescate de las memorias ancestrales de los pueblos, de la gente, del maíz, del color de la tierra, sanando nuestros cuerpos territorios y su vínculo con el agua, con el fuego, con el aire y con la tierra. Urge, entonces, dar sentido a las acciones que generan transformación en pos de alimentar el espíritu de esta pulsión. Se trata de construir colectivamente estrategias pedagógicas populares para hablar de la salud de los pueblos. Y entonces nos necesitamos juntes. Escuchando a los tres, compartiendo saberes, encendiendo memorias y fueguitos. Entonces también necesitamos volver a ser comunidad. Y como se dijo en alguno de los círculos, une es comunidad, todes somos comunidad. Y estamos aprendiendo a reconocer que contamos con unas poderosas aliadas, maestras y compañeras, las plantas y sus frutos. Ahí están. La melisa para acompañarnos en las tristezas. La manzanilla para dar alivio cuando la panza duele. La pasionaria, el tilo, para llamar al sueño y a la calma. El romero para estar mejor concentradas en esta tarea de habitar y crear un buen vivir. La ruda para protegernos de los fríos y de las malas energías. Y así muchas, miles, en selvas, montañas, campos y macetas. En cada rincón de nuestra vía yala, están ahí con la historia de nuestras memorias en sus raíces, tallos, hojas y flores. Listas para acompañarnos y andar más livianos, livianas, livianes en los caminos. Para ayudar a nuestros cuerpos a estar sanos y fuertes. Para volver a conectar con los tiempos de las emociones y los sentires. Para encarar con paciencia y determinación esa firme convicción de volver a ser comunidad. Muchas gracias. Gracias, compañeras. Eso fue el círculo de salud popular, si lo quedó claro. Me gustó mucho escuchar, estábamos charlando entre nosotros. Ah, bueno, esta planta sirve para eso. Vamos a ver en qué macetas podemos sembrar. Todo lo que estaban comentando, pasen la lista. Pásenla después y la mandamos a los grupos. Ahora seguimos con el círculo de Gineology, que lo va a presentar la compañera Nat, desde La Plata, ella es del Comité de Solidaridad con Kurdistán. Nat, te veo. Estás ahí. Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Bueno, esperábamos a Alesia, pero ella ha tenido un problema complicado con su casa. Bueno, la ayuda pegó muy duro allí. Están sin internet, sin luz, así que, bueno, manda abrazos muy fuertes. Estuvimos desde el comienzo, digamos, trabajando juntes en este armado de los círculos, que, bueno, escuchaba todas las intervenciones y realmente es increíble cómo se puede hacer los cruces y cómo hemos estado hablando de las mismas cosas, ¿no? En algún punto, más allá de las especificidades. Yo lo que les voy a compartir es una síntesis muy apretada de lo que dialogamos en estos encuentros, con compañeras de orígenes muy diversos, por supuesto, han sido intercambios muy enriquecedores entre Kurdistán y Abiyashala, para pensar en concreto los procesos pedagógicos, ya sea desde la Gineology, que es la ciencia de las mujeres, que nos acercan las compañeras del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, como, obviamente, desde la educación popular y los feminismos populares y comunitarios. Para comenzar, decir que educación en kurdo se dice perverde, que etimológicamente significa encargarse de algo, trabajar con algo, educar, enseñar, pero también defender y amar. La palabra per significa alas, entonces perverde es como dar alas o hacer volar. Es elevar a los demás, a los demás, dar a pensar. Ya desde su palabra existe una voluntad en la que educar no significa imponer, sino que significa educar en la autonomía. Educar a una persona para que pueda volar con sus propias alas y hacer volar a las, a los demás. La educación es un acto de amor, en palabras de Freire, ahí reconocemos ese acto amoroso de la educación, una pedagogía de la liberación para una educación liberadora. Desde la genealogy se hace una historización que se remonta al neolítico, sobre cómo el patriarcado y luego el sistema de dominación que establece alteró esa lógica y convirtió la educación en una herramienta de manipulación. Es lo que Freire denominaría educación bancaria, reconocemos ahí esa similitud. Las compañeras reconocen también en nuestra experiencia en la educación popular una base común de identificación de ese proceso. Freire nos trae la pedagogía de la memoria y en la práctica esa memoria quizás no va tan lejos como las compañeras kurdas. Esa dimensión la venimos trabajando gracias a las compañeras y a las hermanas de los pueblos originarios, que empezamos a ir como más atrás en el tiempo para recuperar raíces y orígenes. Genealogy, bueno, encuentra las raíces de esa instrumentalización de la educación mucho antes en la historia de la humanidad. Genealogy no nace de una teoría, sino que nace de una práctica y de las experiencias de los análisis del movimiento de mujeres de Kurdistán de más de 40 años. Y cómo se construye y cómo se transmite la genealogy, la ciencia de las mujeres, siempre en diálogo. Es un debate, un diálogo, un aprendizaje constante. No hay un principio y no hay un fin y tampoco hay un programa prepensado sino que se va adaptando sobre la marcha y se adapta también a quienes va dirigido ese conocimiento. Esa dimensión dialéctica de la educación, aunque en distintos contextos la encontramos también en Freire y se hace más fuerte en la experiencia de educación popular en la pedagogía feminista. Por eso hablamos de una pedagogía del diálogo, no solo estamos pensando en un diálogo de saberes, sino en la transmisión de saberes, en una transmisión de saberes, sino también en la creación de nuevos saberes. También partimos de prácticas y experiencias transformadoras, aquí que intentamos teorizar para volver a la práctica. Práctica, teoría, práctica. Y el momento de la teoría es siempre colectivo. Otro punto que encontramos en común con la genealogy es la construcción de conocimiento no centralizado. Esto es como bien claro en la metodología de los círculos de cultura, en esa otra forma de generar conocimiento. Y en la genealogy también aparece muy fuerte la naturaleza y la mujer, digamos, tienen un rol central en la genealogy, y volvemos a la cuestión de la historización y de una cosmovisión en la cual naturaleza y mujer están profundamente entrelazadas. Desde la educación popular, la naturaleza es todo un punto para problematizar. No aparece quizás de un modo tan transversal, pero también depende del contexto, si es urbano o no. Los feminismos comunitarios sí parten de ese ser estar con la naturaleza y en armonía con la naturaleza. Entonces, en esa situación encontrábamos puntos de problematización también en las miradas. Hablamos también sobre religiones, sobre mitología, en la genealogy hay una lectura espaciotemporal de las religiones y las distintas cosmovisiones a lo largo de la historia. Aquí esa recuperación de las cosmovisiones desde la educación popular creemos que aún no se ha trabajado lo suficiente. Que lo estamos aprendiendo otra vez también, otra vez de las experiencias de los pueblos originarios, de los feminismos comunitarios, quienes también nos plantean la necesidad de recuperar esas mitologías de los pueblos de manera crítica para descolonizarla y despatriarcalizarla. O sea, no tomar, digamos, ninguna de las verdades como absoluta, ni siquiera los mitos, ¿no? Eso fue muy interesante con los aportes, bueno, de Karina, de la Compañera de México, de Lolita, de Sosán, la Compañera Kurda, donde, bueno, ese cruce de los mitos han sido realmente como muy esclarecedores y muy claro del modo que han sido patriarcalizados. Estoy escuchando, Mar. Y esto nos lleva a preguntarnos nuevamente cómo dialoga la educación popular con la religión y con las distintas creencias y cosmogonías, ¿no? Cómo dialoga con la espiritualidad también. Después vemos que en la geneology se le da igual importancia a los procesos personales de autoconocimiento, ellos lo llaman hoibun, que es el conocerse a sí mismo. Como es un, bueno, le dan tanta importancia a eso como a los procesos colectivos. Se tiende a no jerarquizar estas dos dimensiones, sino que se encuentran bien en forma entrelazada. En la educación popular creemos que aún existe cierta jerarquización entre esas dos dimensiones. Y muchas veces priorizando lo colectivo a lo personal. Desde los feminismos populares lo venimos trabajando mucho y es un punto para seguir problematizando. Después podemos hablar sobre la circulación del conocimiento y cómo la geneology entra en las casas, entra en las familias, ¿no? Reproduce en algún modo la práctica de base que ha tenido el partido, ¿no? El PKK. En la educación popular esto quizás no aparece en forma tan marcada esa direccionalidad, esa intencionalidad de entrar en las casas, pero comparte, por supuesto, otros modos de circulación del conocimiento que no se limita ni a escuelas ni a academias. Por supuesto, hablamos mucho sobre esto, sobre los campamentos, sobre las ollas populares, sobre los fogones, todos los espacios en los que se generan y circulan los saberes, ¿no? Reconocemos en todas esas prácticas un abordaje desde lo afectivo, desde lo cotidiano, incluso desde lo familiar. En cuanto a las identidades políticas, sexuales y de género, entendemos que han abrazado como propia la educación popular, nos preguntamos cómo se da este diálogo entre esas identidades y la geneology, ya que no aparece todavía una necesidad como prioritaria de trabajo en ese sentido. Si bien las compañías expresan una predisposición a iniciar estos debates, aún se nos hace un poco difuso el modo y el contexto en el que se aborda. Seguimos charlando. Y como mencionan, los círculos ha aparecido como inquietud y también como preocupación y hasta como desafío discutir el lugar que se le da a la construcción de espacios mixtos y al modo de vinculación entre varones y mujeres. Algo que también seguimos discutiendo mucho. Otro punto que trabajamos desde la geneology y desde la educación popular es la cuestión intergeneracional. La transmisión de conocimientos se da desde una práctica cotidiana entre los adultos mayores y los niños, hombres, mujeres, niñas de todas las edades, cada una con sus trayectores de vida y el modo en que esto se lleva adelante desde la geneology. Eso lo entendíamos como una cuestión también a problematizar y a acercarnos más a ese modo de circulación de entrecruzamiento intergeneracional. En la educación popular nos preguntamos cómo es ese diálogo entre las distintas generaciones. Y para ya terminar en la geneology está muy presente la dimensión intercultural y transfronteriza que ha planteado desde el concepto de internacionalismo en esa voluntad marcada de expandir su conocimiento más allá de las fronteras. En el afirmarnos como plurinacionales estamos diciendo también que no aceptamos las fronteras impuestas por el colonialismo de nuestro continente y compartimos una construcción de internacionalismo que se traduce en la creación de puentes de solidaridad activa entre los pueblos. El internacionalismo para nosotras también es pedagogía de las revoluciones, pedagogía de la libertad y ejercicio de la libertad y recuperación de todas las experiencias en ese sentido. Rebeldes, revolucionarias, feministas populares, así nos reconocemos desde la Bia Yala hasta Kurdistán. Bueno, hasta aquí nuestro punteo sobre estos encuentros y bueno, abrazarlos, mandarles un abrazo y agradecerles el espacio. Nos seguimos escuchando. Qué lindo el cierre del punteo, nada, revolucionarias desde la Bia Yala hasta Kurdistán, me encantó. Ahora sí, perdón, no te estoy volviendo, me regusto. te agradeces a tu madre. Gracias madre, estoy muy orgullosa. Bueno, ahora seguimos con el círculo de nuevas masculinidades o masculinidades, no sé cómo le dicen, y lo va a hacer el resumen Juan Pide Pernos en Rebeldía. Bueno, buenas tardes, gracias Mar. Sí, por ahí no estamos atrás. Juan, me parece que no se te escucha. Como decía Mar, hola, hola. Se te escucha raro, apaga la cámara, prueba. Fijate si voy con otros. Hola, hola, hola. Perfecto. Perfecto. Bueno, gracias, disculpen. Bueno, primero, antes que nada, nos parece importante poder hacer una autocrítica, ¿verdad? De este círculo, ya que hasta el momento pudimos solamente reunirnos dos veces, entonces, bueno, hacer esa autocrítica y también pensarla como parte, digamos, como insumo para el diagnóstico, ¿no? Que hacemos y que podemos leer en varios de los espacios o en los espacios mixtos o, bueno, en las organizaciones respecto a esta temática. Bueno, en este círculo participamos compas de diferentes provincias como Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires, Catamarca. Comenzando con el compartir de expectativas, vimos que nos provocaban temas como cuestionar nuestros privilegios, pensar en la deconstrucción, cómo abordar las pedagogías antipatriarcales existentes y desde la mirada de la educación popular y del pensamiento de Paulo Freire, aportar a su profundización y ampliación. Además, nos cuestionamos la tendencia a la jerarquización entre varones, desvelar y poner en cuestión esas asimetrías que replicamos, inclusive dentro de quienes estamos en ventaja dentro de la escala de privilegios. esto nos ha traído al debate las luchas, conquistas históricas, sistematizaciones y conceptualizaciones que nos aportan las disidencias. También nos interpeló pensar en cuál es el rol de los varones en las organizaciones que se reconocen antipatriarcales. ¿Qué lugar ocupa el cuerpo en este caminar colectivo, pero también en lo personal? ¿Cómo nos escuchamos desde el cuidado y el amor sin dejar de lado los cuestionamientos y responsabilidades que reconocemos colectivamente? Finalmente ponemos en valor el lugar de la formación antipatriarcal. Vemos como obstáculo la dificultad de juntarnos y esta cuestión constituye nuestro mayor desafío y a partir de este diagnóstico seguir interpelándonos a nosotros mismos para salirnos del lugar de privilegio y comodidad. Desde estas reflexiones colectivas entendemos que los aportes a la educación popular son la problematización del concepto de deconstrucción, el concepto de masculinidad hegemónica que ha servido para el análisis de esta problemática, los aportes de la pedagogía feminista y o antipatriarcales en la construcción de masculinidades críticas. Releyendo Pedagogía del Oprimido como principal insumo y con una perspectiva antipatriarcal problematizamos temas como el opresor introyectado, dialogicidad, el miedo a la libertad, el cuestionamiento al rol de quienes habitamos las masculinidades en torno a las luchas de nuestras compañeras, praxis liberadora y los percibidos detacados y sus inéditos viables que aún nos siguen faltando. La pedagogía de las les los oprimides para hacernos conscientes de las opresiones que ejercemos y las que sufrimos, seres plenos comprometidos con la lucha por la liberación, la pedagogía del vínculo en la construcción de la confianza para abrirnos y transitar juntes este andar colectivo hacia la liberación, la pedagogía de la esperanza para soñar a partir de las reflexiones y experiencias que nos enseñan que se pueden trazar otros horizontes y así recrear el mundo en el cual estamos siendo. Y un poco hasta ahí era la síntesis a la cual pudimos llegar desde este círculo. Gracias, Juan. Ahí te estaba mandando un mensaje. Ahora ya con esta intervención, esta última intervención cerramos la parte del segundo bloque de puesta en común de los círculos y después de de escuchar a Adriana Guzmán que va a venir a problematizar y una canción de otra compañera vamos a pasar al tercer bloque y último bloque. Así que le pasamos ahora a Adriana Guzmán ¿Estás por ahí? Ahí. Aski, Aruma, Kipanaya Kulakanakas, Warminakas, Gilatanakas, Jaquenakas Buenas noches hermanas compañeras compañeres compañeros gracias por su palabra y además por haberme planteado este espacio de problematizar que es algo que creo que es muy importante bueno yo siguiendo un poco la metodología que ha planteado la Vero desde allá desde Guatemala creo que hay cosas en las que han coincidido todos los círculos el de feminismo el de salud el de masculinidad es el de genealogy y creo que sobre esas cosas que se ha coincidido también habría que problematizar igual que en los anteriores círculos un punto fundamental un eje fundamental una dimensión fundamental ha sido la memoria se ha hablado de la memoria de la memoria en términos de salud de la memoria en la medicina ancestral de la memoria y las y las recuperar nuestras propias genealogías decía la Ale también en los círculos de feminismo de la memoria desde el genealogy desde esta memoria territorial que tenemos y que nos encontramos creo que eso es muy importante pero que hay que construir una metodología para la recuperación de la memoria recuperar la memoria no solo significa que aquí estemos o yo o la Lolita o ahí está la Ivana o en el AF la memoria ancestral si bien es de los pueblos la memoria ancestral existe hoy en los territorios en las personas y creo que en todas las personas en el Avia Yala que decidan además asumir esta memoria y yo quiero plantear eso porque es fundamental construir esta metodología porque si no vamos a tener un espacio de diversidad en el que nos vamos a reconocer pero no vamos a descolonizar nuestras memorias no vamos a solamente vamos a vamos a mirarnos y necesitamos descolonizarnos y es un proceso en el que tienen que estar todas desde la educación popular descolonizar la memoria como decía no es solamente reconocer algunos elementos de los pueblos indígenas originarios la memoria ancestral existe hoy y es una memoria colectiva es una memoria territorial es una memoria comunitaria pero es también una memoria personal y ese es el trabajo que yo creo que tiene que hacer la educación popular reconocerse en la memoria ancestral es un proceso de descolonización y es una resistencia al racismo lo decían los anteriores círculos el círculo de migración también mirarse como antirracistas mirarse como migrantes migrantes aymaras quechos mexicanos o chiles celtales entonces creo que recuperar esta memoria personal nos da fuerza es un proceso de descolonización y no se hace en soledad se hacen estos círculos se hacen estos espacios de encuentro se hacen estos espacios de educación popular como proceso personal con una metodología colectiva comunitaria pero como proceso personal no no puedo caminar o no puede caminar una hermana con la memoria de la Adriana digamos no la memoria tiene que ser una construcción personal ahí están sus abuelas sus abuelos seguramente también indígenas originarios proletarios que han resistido a las dictaduras hay muchas memorias de las cuales tenemos que ir construyendo y alimentándonos en esas memorias creo que vamos a encontrar también elementos sobre esta discusión de la masculinidad del género no lo que planteaban el último círculo no las masculinidades críticas no hegemónicas ¿qué hacemos si después construimos masculinidades y en nuestra memoria vemos que hay otras masculinidades digo habría que pensar esas cosas también ¿cómo serán las masculinidades en esas memorias o qué masculinidades queremos construir desde las memorias más que desde estos planteamientos que ahora la verdad están de moda estas nuevas masculinidades y uno no sabe qué tan nuevo será ni qué tan bueno será esa nueva masculinidad construyamos algo que sea antipatriarcal y eso claramente está en la memoria porque nuestros pueblos han resistido han cuidado el territorio han tenido una relación distinta con la naturaleza entonces si hay alguna certeza de lo antipatriarcal está en la memoria ancestral que no está hace 500 años no más está hoy viva en todos los territorios eso también es parte de descolonizar el tiempo de no pensar lo ancestral solamente como como un tejido en un museo sino lo ancestral vive hoy en nuestras decisiones políticas también un segundo elemento que también han mencionado todas todos y creo que es muy importante en estos tiempos de pandemia de tanta incertidumbre que el sistema se encarga además de profundizar ya ni siquiera con cuarentena sino ya con estas herramientas en las que una se auto se autoaisla en el cuerpo colectivo que lo ha mencionado la que hemos discutido en el en el círculo de feminismos en genealogy en la salud también esta capacidad esta posibilidad de arriesgarnos a la comunidad de arriesgarnos a este cuerpo colectivo de romper este individualismo porque hoy estamos frente a la decisión de sálvese quien pueda mejor no me reúno con nadie para no contagiarme o me arriesgo con todas las posibilidades a encontrarme a recuperar el encuentro la lucha la calle el territorio el el órgano la organización yo creo que ese es un gran desafío de la de la educación popular hoy también y ahí estará su carácter antipatriarcal una educación popular post pandemia o post post encierro no sé cómo llamarle pero esta posibilidad de pensar en este cuerpo colectivo cuerpo comunitario romper el individualismo porque a pesar de que estamos en la educación popular y en los feminismos y en la cultura y en el arte no hemos roto con el individualismo más bien se ha profundizado entonces yo creo que eso es algo muy importante también en términos de la salud que nos enferma y nos han compartido las hermanas la Ana y todas que han estado en ese círculo nos enferma todo el sistema por supuesto y la respuesta no es individual la respuesta no es la receta médica la respuesta realmente es la capacidad de organizarnos para atentar contra esas estructuras que nos enferman a todas y a todos porque si no dependerá de la plata que tiene uno para hacerse un tratamiento y ahí creo que también está también la capacidad de poder complementar diferentes visiones diferentes feminismos diferentes saludes sería fácil decir que solo queremos medicina ancestral y nada ningún antibiótico ni nada pero eso hoy no es posible entonces esa esa sabiduría que ha tenido la medicina ancestral en Bolivia y en otros territorios de complementarse creo que es algo que hay que hacer en los feminismos y en las izquierdas en diferentes formas de lucha ¿no? ahí nos han planteado varias plantas la melisa la ruda yo recuperaría la coca la coca que trae sabiduría a la palabra ¿no? esta capacidad de hablar de escucharnos de entendernos y de acuerparnos ¿no? para nosotras la coca no solamente es una una planta buena para la para el estómago para la altura ¿no? sino para la sabiduría para encontrar la sabiduría en la palabra ¿no? y el tercer elemento que quería mencionar que también lo han mencionado todos los círculos es lo antipatriarcal nuevamente ¿no? esta pedagogía antipatriarcal ¿cómo se construye? ¿cómo qué definiría lo antipatriarcal ¿no? no lo sé pero hay cosas que 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 problematizar de lo que se ha compartido el hecho de que no puedan reunirse los hermanos que están haciendo las nuevas masculinidades por supuesto que nos preocupa ¿no? porque lo antipatriarcal hace años que venimos trabajando las feministas nos ocupamos de la salud nos ocupamos de los dolores colectivos nos ocupamos de las violencias ¿no? y nos preocupa que no se ocupen de esas cosas los hermanos ¿no? los compañeros nos preocupa que les les preocupe la economía o no sé el el discurso las mujeres somos la mitad de cada pueblo decíamos están los cuerpos plurales están las los los hombres esa es la mitad que nos falta que que estén caminando discutiendo preocupándose por la salud por los cuidados por la vida ¿no? por una educación popular que no reproduzca las jerarquías que no reproduzca las violencias que haga espacios seguros que no reproduzca la cosa yo creo que yo cerraría con eso ¿no? el carácter antipatriarcal si bien venimos haciendo mucho nos falta nos falta que hay la creatividad la la fuerza de los hermanos de los compañeros ¿no? para cuestionar no solamente sus privilegios tal vez pasa por mirar las opresiones porque si no miran las opresiones no sé cómo van a ver sus privilegios pero habría que mirar las opresiones que hay en salud en violencia que vivimos sobre nuestros cuerpos y tal vez ahí puedan poder puedan entender mejor sus privilegios y sobre todo lejos de las culpas podamos construir metodologías que nos lleven a hacer a hacer una educación popular feminista y realmente antipatriarcal eso hermanas muchas gracias por el espacio gracias a vos Adri nos quedamos como pensando un montón de lo que dijiste realmente te escuchaba y le decía que ahora se aclaró como impresionante la propuesta que estaba haciendo Adriana y su intervención también la de Vero pero bueno me toca a mí agradecerte así que gracias ahora y cada vez que tomás la palabra Adri bueno para cerrar ya este momento que es el segundo bloque le vamos a pedir a la compañera la hermana Carla Lara cantautora feminista Nureña si puede intervenir con su canto y su música estás por ahí Carla gracias Mar gracias Claudia y bueno a todas las compañeras y los compañeros que están aquí en esta jornada siempre me emociono un montón cuando escucho a Adriana Guzmán bueno haber visto a Lolita Chávez también hermanas y bueno esto es a propósito de todo lo que hemos estado hablando porque como dice como dice Adriana es es un proceso personal también entonces para que no se nos olvide antes ya había un antes antes que vinieran en sus parcos robándonos el antes antes ya había un antes 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 que vinieran en sus barcos imponiendo su después ya había maíz ya había frijol y era el trueque una forma de vivir mejor no había un rey ni un solo dios y no hablábamos ni pizca de español antes antes ya había un antes antes que vinieran en sus barcos naufragándonos el antes antes ya había un antes antes que bajaran con sus cruces condenándonos delante ya había maíz ya había frijol ya había luna y ya había sol y se estudiaba con esmeroso esplendor no había tos esa se vino en esos barcos que torcieron el destino hoy es el después si nos acordamos de como vivimos antes hoy es el después si si lo sentimos si aprendemos si volvemos a aprender como antes y lo desaprendemos perdón antes ya había un antes que no se nos olvide nunca que antes había un antes carla muchas gracias muy agradecida siempre esto es arte popular es lo que decían los compañeros y compañeras del círculo de arte popular se habla desde una coherencia del hacer del sentir del pensar así que estamos muy agradecidas siempre por tenerte en estos encuentros gracias aquí me quedo sigo escuchando bueno gracias Carla y bueno vamos a pasar a este último y tercer momento de presentación de los círculos que quedan y ahora vamos a pasar a la presentación del círculo de educación popular y pedagogías de la memoria y creo que están Alba y Cristina para presentar por ahí sí hola ¿cómo están? estoy sin cámara pero hay una hola ¿qué tal? buenas tardes bueno en este círculo hemos tenido tres o cuatro encuentros no recuerdo muy bien y eso que es el pedagogía de la memoria pero nos hemos reunido varias veces y voy a leer el texto que construimos a partir de esa de esa compartida como lo propone Pablo Freire en sus círculos de cultura nos hizo recuperar colectivamente la historia política personal social teniendo en cuenta los ejes propuestos y la necesidad dialógica de profundizar nuestra memoria recuperando las luchas sociales y de organizaciones populares de ayer y de hoy como un hilo conductor entre generaciones a la vez acercándonos a las experiencias de otros países muy similares a las nuestras tomando como punto de partida quien fue Pablo Freire y su destino cambiado por las circunstancias políticas de su país este círculo se distanció del academicismo y reflexionamos de la mano de la pedagogía del oprimido los desafíos de la transmisión y el abordaje del pasado reciente la recuperación de las voces y de los espacios de la memoria creemos que la memoria no es un círculo que se cierra es una espiral que abre camino vamos y volvemos tendiendo puentes entre el pasado y el presente en ese camino de la memoria encontramos los mojones de nuestras batallas por los derechos que ganadas o perdidas en determinados momentos igual dan cuenta de nuestra dignidad como sujetas sujetos sujetes históricos protagonistas de los procesos de transformación y emancipación con esta construcción colectiva de saberes pudimos tender puentes generacionales y territoriales para así hermanarnos y darles al círculo una fuerza que va más allá de este momento compartimos las palabras generadoras y les dimos otra dimensión conmemoramos la fecha según el sentido de nuestro círculo de memoria y la siembra de nuestros compañeros compartimos el sentipensar de nuestra compañera ecuatoriana Allison que resume muy bien lo que hemos trabajado en los encuentros y estas son las palabras de Allison desde Ecuador compas ¿qué tal? yo quería compartirles que durante estos encuentros los aprendizajes han sido varios en primer lugar creo que resaltaría el poder que tiene la palabra y el de circularla creo que recuperar la experiencia de varias compas ha sido fundamental para este círculo porque son experiencias que nos han cambiado que han dejado señales en nuestros posicionamientos y cuerpos el poder nos apropiar y resignificar esa memoria es parte de combatir el memoricidio al que hemos sido sometidos por años y sobre todo poder tejer esa memoria y legado con la actualidad con nuestros dolores y realidades porque aún los malos gobiernos siguen asesinando desapareciendo y torturando compañeros la impunidad aún ronda nuestros caminos pero ya sabemos identificarla y hacerle frente sabemos juntarnos como manada para que esa impunidad no siga caminando estoy muy agradecida por todo lo que se ha podido compartir en los distintos encuentros saber de ustedes de sus historias de sus luchas y el cómo hemos llegado a juntarnos me hace confirmar que estamos en el camino correcto un camino por la construcción de otros mundos posibles donde nuestros sueños no sean razón para que nos maten o nos desaparezcan y donde podamos vivir sin miedo les abrazo a todos su palabra y sus luchas es algo que cambiará junto a mí sepan que desde aquí este pequeño territorio al que se llama Ecuador tendrán compañeros con los que pueden contar y ahora vamos a leer un poema Cris muchas gracias yo recuerdo de Pablo Neruda doy fe yo estuve allí yo estuve y padecí y mantengo el testimonio aunque no haya nadie que recuerde yo soy el que recuerde aunque no queden ojos en la tierra yo seguiré mirando y aquí quedará escrita aquella sangre aquel amor aquí seguirá ardiendo no hay olvido señores y señoras y por mi boca herida aquellas bocas seguirán cantando gracias muchas gracias compañeras muchas gracias y vamos a seguir con el próximo círculo que es aportes de la educación popular a las luchas contra la capitalización y creo que está Marti para presentar sí volví gracias cindia este círculo lo dividimos en cuatro ejes temáticos de la pedagogía de Pablo Freire ahora los voy a leer pero antes comentar que tuvimos la palabra las intervenciones de Cris Alvareza compañera que dirigió la fuga de la cárcel de mujeres tuvimos la palabra de dos compañeras judicializadas de Córdoba de Diana Guzmán desde Bolivia contando lo que fue el proceso del golpe de estado de Sandra y de Delia que hablaron sobre la campaña por la libertad de Laura por la justicia por las niñas tuvimos diferentes momentos de relato y de conversas y compañeras tomando la palabra y con todas sus experiencias pero bueno les voy a leer por ahí los aportes que hacemos desde la educación popular a este círculo que como decía lo dividimos en cuatro pedagogías pedagogía de la memoria para entender cómo funciona el sistema de opresión y los opresores para recuperar las causas ideales de los y las y las 30.000 para caracterizar qué entendemos por primeras líneas de antes y ahora para pensar la formación política en el campo popular como propuesta fundamental para nuestros movimientos en este contexto diálogo de experiencias para proyectar la solidaridad y articulación de nuestras luchas pedagogía del opinido para fortalecer nuestra digna rabia para ir hacia la liberación qué tan humanizados estamos nosotros nosotras nosotres cuán sensibles estamos frente a los dolores del pueblo cómo peleamos cuando el narco nos sigue ganando pibes pibas fragmentación del campo popular cómo combatir cómo combatir esta desarticulación de los movimientos en el contexto de pandemia trabajar la conciencia crítica pedagogía de la ternura violencia terror deshumanización ternura amor humanización pensar estos espacios para encontrarnos entre compañeros compañeras compañeras trabajar estos temas con las pedagogías que nos aporta la educación popular diálogo de saberes para romper las fronteras y unir las luchas y demandas la dimensión colectiva para recuperar nuestra humanidad cómo nos interpelamos políticamente vinculándonos desde los sentimientos y por último pedagogía de la esperanza reflexionamos sobre inédito viable qué pista nos dan viejas experiencias vividas para construir nuevos inéditos viables la formación política como clave para ver las situaciones límites cómo intervenimos sobre nuestra propia realidad la creatividad política y cultural para combatir este sistema de opresiones pensar la pedagogía y la resistencia como motor fundamental para la esperanza y voy a terminar como nuestro compañero Palito haciendo un chico el 20 nos encontramos para el último encuentro del círculo de criminalización gracias muchas gracias Mar bueno y vamos con el próximo penúltimo círculo que es construcción comunitaria trabajo voluntario y educación popular y está César para presentar buenas como andan se escucha bien sí sí muy bien perfecto bueno en este grupo en este círculo reflexionamos sobre las prácticas que construyen comunidad y espacios comunitarios tanto las paredes como las vincularidades y cómo vamos transformando con un horizonte antipatriarcal anticolonial y anticapitalista en este círculo participamos de distintas organizaciones colectivos y equipos Aquelarre Centro Santa María de Los Ángeles Cuadrilla de la Tierra Espacio Alina Asamblea Villa Yardino Vecinas de Acepta en Lucha Cooperativa La Creciente que forma parte del MOI ARCOM BP Españolos en Rebeldía y la Colectiva Feminista de Cruz del Eje las personas eran de La Plata Rosario Costa de Paz Buenos Aires Villa Yardino Catamarca Cruz del Eje Tandil y Guatagrán tuvimos cuatro encuentros virtuales y dos presenciales ¿Qué temas abordamos en los círculos? Construcción comunitaria e interseccionalidad formas de construcción antipatercales anticoloniales y anticapitalistas experiencias de minga permacultura y bioconstrucción saberes y prácticas centrales para construir y producir vida tierra y territorio contacto con la tierra memoria de nuestros territorios de vida derecho a la tierra para habitar y para trabajar construcción con los recursos disponibles en cada territorio lógica de vivienda comunidad a diferencia de la vivienda mercancía diálogo de saberes el saber técnico los profesionales y el saber de oficio los vecinos las vecinas importancia de la escucha sin ser la organización valor de la asamblea decisiones colectivas construcción colectiva de conocimientos importancia de la solidaridad y tejereje acción dialógica versus acción antidiálógica característica y ejemplo de nuestras experiencias trabajo voluntario libre comunitario ahí citamos los textos del CHE y otros autores que reaccionaron sobre ese tema también tratamos autonomía autogestión generar nuestros propios recursos y nuestras propias formas de habitar los espacios bueno ¿cuáles fueron los aportes de este círculo de la duración popular? bueno ya lo venimos hablando un poco pero por ahí queremos poner digamos en el foco dos cuestiones una digamos que tiene que ver que todos digamos muchos conocimientos eran traídos desde otras tradiciones digamos pedagógicas y entraron en diálogo y digamos y a reflexionar sobre nuestras prácticas digamos a reflexionar práctica teoría práctica por ejemplo la bioconstrucción digamos el tema de lo que tiene que ver con por ejemplo la lucha por el hábitat todo eso que viene desde por ahí entendemos que por ahí fue un aporte interesante de todo lo que estamos haciendo en la Minga Lina y también entendemos que es interesante en un encuentro que tuvimos acá en Rosario que se encontraron lo que es la cooperativa La Creciente que forma parte del MOI con las vecinas de la Sexta que fueron dos experiencias que estaban acá en Rosario que no se conocían y se vieron las cargas y vieron cada uno lo que está aportando cada una de sus luchas la vecina de la Sexta resistiendo a los desalojos y los compañeros y las compañeras de la Creciente buscando digamos un hábitat digamos más igualitario y con otras formas no mercantiles de habitar digamos la tierra y las viviendas y digamos como para finalizar que temas del pensamiento de Spreire se problematizaron en el círculo tenemos pedagogía de la autonomía buscando crear nuestros propios recursos y nuestras propias formas de evitar espacios pedagogía la esperanza practicar con otros modos de construcción antipatercales anticoloniales antipateracialistas diálogo la acción antidealógica y acción dialógica leímos literalmente el cuarto capítulo de pedagogía de lo primido la cuestión del inédito viable cuando se han generado encuentros digamos que no eran pensados o sea esto de crear cosas que no eran pensadas y la cuestión de la praxis en cuanto a reflexionar todas las prácticas que estamos teniendo en cuanto a la construcción comunitaria bueno nada más gracias César vamos arriba con esos encuentros cruces presenciales que se dieron en este círculo bueno pasamos a presentar el último de los círculos antes de continuar con la próxima parte del encuentro y presentamos el círculo de luchas anti extractivistas y educación popular y lo va a presentar Álvaro bueno buenas tardes nuevamente el círculo el círculo luchas anti extractivistas y educación popular está conformado por colectivos y colectivas de diferentes territorios de la guayala educadores populares que desde la defensa del territorio construimos espacios educativos que disputan las pedagogías patriarcales capitalistas racistas y extractivistas desde el mes de mayo teniendo como insumo fundamental las expectativas y motivaciones y las necesidades hemos construido un espacio de diálogo de experiencias en el que entretejimos debates sobre las propuestas pedagógicas freirianas retroalimentándonos y reaprendiendo a partir de ellas partimos de la lectura y puesta en común de un fragmento de esa escuela llamada vida donde Freire cuenta las características de los círculos de cultura y cómo se enmarcan en la educación popular abordamos el video de la última entrevista realizada a Freire donde repensamos y resentimos las múltiples dimensiones de la palabra freiriana la transformación del mundo la lucha las marchas como caminatas históricas la voluntad amorosa en la transformación de las opresiones la diferencia entre adaptación e inserción en el mundo las sociedades que buscan democratizarse los temas pregables la necesidad de sostener siempre la esperanza recuperamos en el andar del círculo los aportes de la pedagogía y la autonomía el paso de la conciencia ingenua a la conciencia crítica de la pedagogía del oprimido la desnaturalización de las opresiones el rol de los las les educadores populares y de la formación en la construcción colectiva de esa conciencia crítica la importancia de pedagogizar las luchas trabajamos con el inédito viable como dimensión central de la pedagogía del oprimido de Pablo Freire la necesidad de recuperar la memoria histórica la necesidad de articular diferentes luchas abarcando las diferentes opresiones no paralizarnos frente a los obstáculos y rescatar la experiencia de la autonomía el inédito viable lo construimos entre todos entonces nos preguntamos ¿cuál es el inédito viable en nuestras luchas anti extractivistas? pusimos en diálogo también el concepto de territorio para nosotros y para Pablo Freire significaciones materiales y simbólicas aspectos personales y colectivos abordamos la concepción freiriana a partir de un fragmento de la sombra de este árbol trabajamos sobre el concepto de bienes comunes como parte del territorio donde se construye el sentido de la vida de los pueblos y problematizamos los extractivismos la dimensión de la pedagogía de la memoria y del ejemplo la llevamos a cabo a partir de un homenaje a Ramón Agustamante y a Darío y Maxi la pedagogía de la rebeldía y del ejemplo la tuvimos presente cuando homenajeamos a Javier Rodríguez Pardo seguimos caminando en la construcción de una viajala libre de opresiones la defensa de nuestros cuerpos y territorios es una dimensión vertebral de nuestras prácticas no hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable entre acción y reflexión caminamos preguntando preguntamos transformando esa es la tarea en la que nos seguimos encontrando gracias Álvaro bueno y este es el último de los círculos que estamos presentando y queríamos invitar en este momento para cerrar este último bloque a Rosy Zuniga es coordinadora general del SEAL para que pueda aportarnos algunas reflexiones de estas devoluciones de este último de los círculos Rosy ando por ahí muchas gracias Cintia si aquí ando no sé si me escuchan bien si verdad ok bueno primero que todo gracias a los compañeros de los círculos pedagogia de la memoria lucha de educación popular contra la criminalización construcción comunitaria y luchas anti extractivistas creo que todas tienen todo que ver con todas y a la vez como se ha mencionado en las anteriores reflexiones tanto de Vero como de Adriana los círculos se entrelazan y las estrategias se van construyendo aquí me resulta fundamental esta construcción en la pedagogia de la memoria y creo que es importante relevar cómo construimos nuevas narrativas cómo construimos las narrativas desde los pueblos y los territorios que ustedes han mencionado y que tienen que ver todo con estos círculos cómo reconstruimos a partir de lo que vamos digamos dialogando desde esas palabras generadoras del contexto actual y palabras generadoras que nos permitan problematizar nuestro estar en el mundo y cuestionar los privilegios que tanto estamos señalando desde los feminismos fundamental también decir cómo a partir de este proceso de diálogo traemos en nuestros territorios la ternura de los pueblos la esperanza la construcción colectiva la construcción comunitaria la construcción de otras alternativas y aquí problematizaría yo se trataría de hablar más que de los de los recursos naturales de los bienes que tenemos de los bienes en el territorio y ese territorio que es un territorio que es historia que es memoria que es cuerpo también y la acción y la reflexión es cómo vamos pedagogizando todas y todos este proceso es fundamental también como lo señalaba Vero que estos procesos parten de cuestionar estos sistemas hegemónicos y quisiera retomar también recuperando la memoria decir que el día pasado el 13 de agosto se se conmemoró en México y seguramente en muchos de sus territorios los 500 años de resistencia de nuestros pueblos porque eso lo tenemos que seguir trayendo a cuenta cómo cómo construimos esa resistencia cómo hacemos ese inédito viable y cómo el círculo como lo han señalado ustedes es una herramienta para problematizar nuestras prácticas cotidianas y también la esperanza como posibilidad es decir no nos no nos agotaron como decía también Carla en la canción antes el antes y el después y siempre antes de este antes había otro antes como una pedagogía dialéctica que nos permita problematizar nuestros procesos importante también preguntarnos porque eso ha estado presente en las diferentes experiencias el construir desde nuestros procesos propios y personales pero también colectivos no dejarlos aislados y también reconocer eso es como lo señalaba en el de la de la memoria cómo recuperamos esas voces acalladas de de las disidencias de los de la resignificarlas y dar la voz que se necesita y también decir cómo es una que sea presente de sobre todo de Argentina de NIPA presente y cómo 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 construimos esta pedagogía de la memoria para la digna rabia para la justicia y cómo hacemos también y cómo en el proceso de hacer en la acción estamos contraponiéndonos a este sistema de muerte patriarcal capitalista racista y cómo la bioconstrucción como lo señalan algunos de ustedes es una estrategia de liberación porque nos permite construir con la tierra desde nuestros territorios y respetando los procesos también cómo luchamos cómo profundizamos esta lucha ante los territorios como tierra sino también como memoria de hacer y de soñar y de construir y y es un desafío para los estudiar cómo sonar esta estas cómo estas ideas que se instalan en nuestras cabezas y corazones a veces dominantes y hacerles frente al recuperar las narrativas que nos están imponiendo y construir narrativas de nuestros territorios entonces bueno yo felicito a también esta parte última que me parece fundamental el trabajo comunitario cómo la construimos o sea cómo el trabajo voluntario y el dar los tiempos que tienen que ver con pensarnos otra economía no sé si ustedes seguramente lo contaron los bancos de tiempo los truques de saberes los truques de experiencias que deben estar presentes en nuestros procesos y una cosa más también en este proceso de construir las nuevas narrativas y que es una tarea como parte de un inédito viable es cómo también reinventamos la manera de conectarnos y cómo estamos desde los territorios sin que la virtualidad sea un espacio que supla lo presencial pues bueno felicito el proceso estamos en rumbo a los centenarios de Pablo Freire vamos rumbo a la asamblea de la red de redes y creo que esto que se ha construido aquí da cuenta del diálogo entre diferentes países y territorios y posibilidades de construir otros mundos posibles desde esta app Yala en la cual nosotros tenemos presencia muchísimas gracias querida Cintia Claudia Mar que están por allá en esos territorios de Argentina muchas gracias Roxy muchas gracias por enlazar todas estas problematizaciones de cada uno de los aportes de los círculos de este último bloque ya vamos cerrando hemos reflexionado sobre todos los círculos y antes de pasar a la última instancia que son los aportes para el encuentro de la red de redes educadores y educadoras populares queríamos pasar un video que nos mandan Karen Pastrana y la superpoderosas son compañeras educadoras y educadores populares y raperas y creo que no sé si Clau o Marti nos van a pasar el video que nos llega ahí va para un saludo no sé si no pueden sentir si no pueden sentir el agua pide ayuda y quien la escuchará si no pueden sentir si no pueden sentir la tierra pide ayuda y quien la escuchará si no pueden sentir si no pueden sentir el aire el agua la tierra el aire el agua la tierra nada no te importa nada la vida fermentada niños naciendo con su forma informada sobre una tierra la tierra fuerte cae el proyectil a la gente que la gente naranja malestar de un estado pobre la sentencia es salir son que son mi tontra y una cuenta que suma muerte y vida resta el derecho a la salud no nacerá de un vientre feliz agrotóxico cancerígeno herbicida camuflado en un negocio económico suicida como te explico el rap sin líder la esencia huele a libre sobre el río hasta el fin aunque no me quieras oír falta poco tiempo para no tener a dónde ir así que hablemos exijamos lo que queremos una cosa es escuchar y otra es quitar sentir deja de fumigar déjame respirar si no dejamos ahora menos en un hospital es por mí y es por vos a veces triste noto lo justo que nos quita por menos lugar del otro no es para menos alzamos de nuevo a ver cuando nos entendemos si van a compromiso el egoísmo sigue siendo el fruto victorioso de un terrible retroceso por eso te digo que preso es que termina el ser humano buscando ver el enemigo el hermano o el hermano si tenemos pie tenemos mano defendamos la salud de los niños los anteros que no quieren el agua cristalina el aire puro quieren que no sea el abierto libre en mina de cialuro quemamos nuestros recursos sociales nos dejamos resignar nuestros recursos naturales a todos yo les pido solo un poco de respeto y escuchar el desconsuelo del suelo de nuevo de duelo el aire pide ayuda y quien lo escuchará si no pueden sentir si no pueden sentir el agua pide ayuda y quien la escuchará si no pueden sentir el aire el agua pide ayuda el agua pide ayuda y quien la escuchará si no pueden sentir si no pueden sentir el aire el agua la tierra el aire el agua la tierra el aire el agua la tierra si no pueden sentir 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 el aire el agua la tierra buenísimo vamos a tratar de entrar rápidamente en el último momento queremos compartir algunas palabras de algunas compañías siempre en nuestras luchas pero en primer lugar queremos ver el tema de las solidaridades acá en el chat se pusieron una cantidad pero en este momento quiero invitar a la compañera Miriam Villalba ella es mamá de una de las niñas argentinas que fueron el 2 de septiembre del año pasado asesinadas en Paraguay y tía de otra y tía también de Lichita estamos en plena campaña para que este 2 de septiembre haya movilizaciones fuertes ante las embajadas los consulados en donde podamos por justicia para María Carmen para Lilian porque se aparezca ya con vida Lichita pero queremos que darle también la palabra a Miriam para exigir junto con ella libertad a Laura Villalba y todas estas medidas que tienen que ver con que cese la persecución a la familia Villalba así que Miriam si estás te pedimos que compartas unas palabras que nos ayuden a sostener esta movilización el 2 de septiembre Buenas noches compañeras y compañeros muchísimas gracias por el espacio que brindan para también expresar realmente el agradecimiento a todas las organizaciones que están junto a la familia sosteniendo esta lucha tan dura y dolorosa ¿verdad? justamente el 2 de septiembre se cumple un año del doble infanticidio de mi hija Lilian Mariana y también de María Carmen mi sobrina de 11 años que como es de público conocimiento fueron capturadas vivas fueron torturadas y ejecutadas en Paraguay por miembros de la fiesta que allá conjunta y que fue muy festejada por el propio presidente de la república y que también le tengo a una sobrina de 15 años que el 20 de noviembre está desaparecida obviamente en una en un territorio donde está militarizado por esa razón sostenemos que se trata de una desaparición forzada que son delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado paraguayo aprovecho esta oportunidad para invitarle a todas las organizaciones a sumarse a esta gran campaña para exigir justicia por Lilian y María la aparición con vida de Carmen Elizabeth Michita la niña de 11 años y también la libertad de Laura y de Carmen Villalba Laura es madre de María Carmen una de las niñas que fue ejecutada y que actualmente se encuentra en aislada incomunicada en un cuartel militar siendo la única mujer en Paraguay en esa situación y también aprovechar para para agradecer a todas las organizaciones que como he dicho nos dan el apoyo incondicional y solidario para seguir con esta ardua penosa y dolorosa lucha que nos toca vivir actualmente como familia y que es solamente una parte porque realmente las ejecuciones extrajudiciales en Paraguay se ha hecho prácticamente algo normal obviamente no se investiga por no son investigados los hechos denunciados no son investigados por la fiscalía como es también el caso de mi hija y de mi sobrina que es una de las causas que no ha prosperado absolutamente nada todo lo contrario sucede contra la familia y contra las madres de las niñas que fueron ejecutadas que nos abrieron o nos armaron frondosas causas judiciales con expectativa de penas muy elevadas y que por esa razón eso nos ha obligado también a solicitar refugio político aquí en Argentina y que realmente el pueblo hermano argentino nos ha atendido esa gran esa mano tan solidaria y bueno actualmente hace 11 años que estamos viviendo en Argentina y la verdad que agradezco muchísimo el espacio que que me brindan y que y en este encuentro muchísimas gracias compañeros y compañeras gracias a vos Miriam por estar ahora presente y por estar siempre presente en nuestros diálogos seguimos pidiendo exigiendo justicia por las niñas seguimos exigiendo la libertad de Laura Villalba seguimos buscando a Lichita y queremos invitarlas invitarles invitarlos a todas todos todos el 2 para esta convocatoria después vamos a hacer circular la información además del pedido de solidaridad vamos a hacer circular las convocatorias desde las diferentes redes y desde los diferentes grupos de whatsapp que tenemos bueno ahora queremos presentar a otra compañera que nos va a tomar la palabra una compañera revolucionaria histórica de la lucha de los 70 pero también ahora acompañante en diferentes causas de derechos humanos ella organizó la fuga de la cárcel de mujeres del buen pastor así que queremos llamar ahora que tome la palabra a Cristina Salvareza parte del círculo de la organización también yo no organizé ninguna fuga por favor demasiado grande me queda esto no, no, no yo fui una de las fugadas y ahí queda no organizé nada yo pero sí por haber sido estudiante de la facultad de arquitectura y también de lo que nos enseñaron de cómo se resignifican los espacios en una cárcel sin tener acceso a ellos pudimos hacer algunos planitos que sacábamos afuera y le decíamos a los compañeros de afuera por dónde era posible hacer la fuga más o menos ya había experiencia porque recuerden que en el año 1972 aquí en Argentina hubo una gran fuga entre Leu bueno en Rawson que luego fue fallida murieron otros compañeros ¿no? pero yo militaba y milito y me siento sigo identificada con el PRT que es la dirección política militar del ejército revolucionario del pueblo quiero decir que nosotros fuimos derrotados pero no fuimos vencidos por eso seguimos en la lucha ¿no? y como algunas cositas que dijo Adriana Guzmán quiero reafirmar que si bien el compromiso de dictancia es individual luego está el otro salto ¿no? que se hace a los colectivos para llegar a abrazar una causa revolucionaria y ese fue un camino largo que yo recorrí y que les puedo decir que fue determinante la facultad de arquitectura para ligarme a proyectos de cambio de estructuras de educación popular ¿no? y allí no quiero hacerlo muy largo lo vamos a tratar después en otros momentos pero allí sentí que esos cambios como leí mucho ahora un diálogo de 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 Pablo Freire desde la cárcel y el exilio me sentí muy identificada con las cosas que pasaban tanto en la cárcel porque después estuve en el exilio y esas dos cosas me marcaron muchos procesos de enseñanza y una de las cosas que me quedó muy marcada que es si nosotros organizadamente no atacamos las estructuras jamás vamos a lograr ningún cambio por eso hoy estamos tan abajo como podemos ayer por ejemplo nosotros recuperamos hace unos años la imprenta una imprenta clandestina del PRT y ayer tuvimos un taller porque hay varias comisiones y entre una de ellas hacen talleres de formación política y bueno bautizamos la casa quiero comentarle a los compañeros que hicimos la Pachamama bajaron todos presentes los compañeros que hace una semana se nos están yendo como Marcela que accede y tiene un homenaje también a Pola en Nicaragua las hicimos presentes y vino un cacique come chingón y nos explicó todo lo que ustedes están aportando a estos talleres sobre lo territorial y descubrimos que los come chingones la lengua quechua que es la que hablaban los come chingones tiene que ver con la conformación física de las sierras las sierras producen un eco por eso el cordobés arrastra las vocales como lo hacían los come chingones lo hacen los come chingones lo hace el idioma quechua o dialecto no sé bien no somos muy expertos en eso bueno volviendo a lo mío bueno yo crecí en el partido y creo que toda la experiencia de la cárcel y de la fuga me reafirmó mucho más en todas mis convicciones que después la pude llevar después de la fuga en el exilio en un exilio largo lo comparto lo pude decidir me fui a México y a Nicaragua y allí pude aplicar algunos de los conocimientos de lo que fue el taller total siempre en esta actitud colectiva de cambios de estructuras nunca pudimos y no es posible hacer nada individual si no se hace en conjunto es imposible ahora yo estoy trabajando con el grupo de las 27 compañeras procesadas por tomar el rectorado hace dos años en Córdoba de la Universidad Nacional de Córdoba ellas no han podido estar hoy pero es difícil para ellas parar ese proceso que viene en marcha por haber tomado el rectorado casualmente por trabajar por una educación popular por una universidad abierta al pueblo y claro ¿qué vamos a cambiar? nosotros estamos trabajando individualmente y virtualmente no hay asambleas entre facultades hay una desmovilización total en Córdoba acá la derecha ha avanzado totalmente los golpes y la represión y el narcotráfico ya saben todas las comisiones que han hablado del proceso extractivista los incendios la droga y todo lo que ocurre cada vez estamos más encerrados cada vez se hace más difícil la relación inter facultades aparentemente en una semana estaríamos más o menos retomando estos espacios si esto es así vamos a poder cambiar volver a encauzar la lucha del cambio de estructuras en la universidad que es lo que estamos apoyando en este momento más o menos quiero cerrar diciendo que nunca jamás se me ocurrió decir que iba a abandonar la lucha y hoy este es el espacio que me está conteniendo y que puedo volcar algunas de esas cosas por eso les agradezco yo no manejo inclusive no manejo muchos vocabularios que ustedes si yo algunas cosas las hago muy intuitivamente ¿no? por la experiencia que tengo nada más y espero aprender y ponerme a la altura de ustedes en todo lo que el tiempo biológico me dé para seguir aportando nada más gracias gracias Cris gracias Cris por acompañarnos por ser ejemplo para muchas de nosotras por tu lucha de todos los días y vamos ahora a trabajar esto estamos en el momento de cierre de las propuestas de las iniciativas nos queda poquito tiempo quería por un lado mostrarles se acuerdan que hicimos una inclusión de palabras dentro de a ver cómo quedaron acá ¿la ven? esta es una nube donde están todas las palabras que se fueron incorporando desde los distintos compañeros y compañeras compañeres si ustedes ven en el centro están las que fueron más repetidas tomaron como más dimensión y después los costados las que se van organizando otras palabras después esto lo vamos a transmitir y hacer llegar a todos los círculos como para volver a pensar qué significa esto en tanto palabras generadoras lo otro que habíamos planteado era hacer una serie de propuestas de solidaridades Juanpi va a leer lo que hubo hasta ahora y también quedamos con un mecanismo de que si faltaron propuestas en esta semana que sigue a través de los círculos en los que las compañeras participaron nos puedan hacer llegar esas propuestas que quieran agregar así que Juanpi te pasamos la palabra bueno gracias y bueno si se escucha mal me avisan y apago alguna cámara creo que se escucha bien bien por la expropiación de la fábrica textil recuperada CUPS de San Luis Argentina al cumplirse 10 años de su lucha y resistencia el próximo 5 de enero del 2022 atención con vida ya de Delia Jerónimo Olijo al cumplirse 3 años de su desaparición el próximo 18 de septiembre ocurría en La Paz Córdoba Argentina por la aparición con vida ya de Abel Ortiz al cumplirse 7 años de su desaparición el próximo 16 de septiembre ocurría en Villa Mercedes San Luis Argentina justicia por Florencia Magali Morales asesinada por la policía de Santa Rosa de Colara San Luis Argentina el pasado 5 de abril del 2020 justicia por Joana Galdeano asesinada por el femicida Juan Carlos Solalinde el pasado 26 de mayo en Villa Mercedes San Luis Argentina justicia por Laura Godoy asesinada por el femicida Toti Alaniz el pasado 26 de julio en Tirizarau San Luis Argentina justicia por Jessica Castro Pérez asesinada por Hugo Miranda el pasado 8 de agosto en Potrerillo San Luis Argentina la aparición con vida ya de Guadalupe Belén Lucero desaparecía el pasado 14 de junio de un barrio de capital de San Luis Argentina también sumamos solidaridad con la familia Villalba justicia por las niñas y también una solidaridad más que nos llevan para compañeras kurdas y se solidaridad con el pueblo kurdo perseguido en todo su territorio ancestral y hoy exigimos la aparición con vida de las tres compañeras de la organización de mujeres libres de Kurdistán perteneciente al movimiento de mujeres de Kurdistán quienes han sido arrestadas en Erbil bajo las órdenes del gobierno regional del Kurdistán iraquí y de su oligárquico presidente Barzani hace unos días y de quienes hasta hoy no sabemos nada y de sus condiciones de vida y de salud bueno hasta ahí son las solidaridades que no han llegado hasta el momento gracias Juanpi como decíamos lo que falta o lo que quieran agregar a través de los círculos los podemos hacer llegar y quiero mostrar también se acuerdan que ustedes pusieron otros nombres para recordar para sumar a nuestra memoria y aquí están muchos de esos nombres ustedes tienen los links también como para seguir agregando el ratito que nos queda así que si cualquiera quiere agregar su nombre el nombre de una compañera un compañero un hermano un hermano que es parte de esta nuestra memoria y antes de cerrar tenemos dos palabras más que nos parece importante compartir ahora queremos pedirle a la compañía Yanisca del Centro Martin Luther King de Cuba que se han organizado para poder participar con nosotras nosotros de distintas maneras sobre todo en el círculo de feminismo hubo un grupo grande de compañías cubanas y en esta situación difícil que atraviesa la revolución cubana en la que expresamos toda nuestra solidaridad queríamos tener si estás Yanisca también tu palabra así que te pasamos la palabra ¿me escuchas Claudia? ¿sí? sí buenas buenas noches de verdad que sí yo le dije a Claudia hablar después de tantas buenas cosas que la gente ha dicho ahí que hemos aprendido Marilín y yo estábamos conversando por WhatsApp diciendo pero nos perdimos todos los círculos nada más tú en uno ahora estamos comprendiendo nosotras la comprensión desde todo lo que ha significado el proceso de discusión desde la educación popular y la verdad es que nos sentimos súper contentas de poder compartir y yo he estado escuchando todas las devoluciones a partir del momento que está viviendo Cuba en que hemos estado reflexionando muchísimo y también a partir de organizarnos círculos preirianos con la red de educadores populares y educadoras populares aquí en Cuba y con la red ecuménica Fe por Cuba donde también leímos a Freire y estamos también reflexionando sobre lo que ocurre en nuestro país tratando de poner un pensamiento crítico y una praxis revolucionaria en esta hora tan importante entonces para ahí me quedaba así con algunas ideas que me parecen muy muy significativas de la experiencia de los más de 60 años de evolución y que hoy tiene tantos desafíos crecientes desafíos para resistir y uno tiene que ver con con defender y con reconstruir la memoria todo el tiempo como una tarea de la educación popular la historia desde quienes nos hemos liberado juntas y juntos porque por lo primero que van siempre quienes quieren destruir la causa de los pueblos es por la historia en tanto esa espiral de lucha por la liberación y por y por superar las condiciones de opresión en las que hemos estado sometidos tanto tiempo entonces siempre van por la historia y empieza a revisarse la historia y empieza a ocultarse zonas de la memoria y la tarea una de las tareas fundamentales de la educación popular es defender esa historia desde los pueblos desde las voces colectivas que construyeron esos procesos de liberación y hoy en Cuba pero en muchos de nuestros países estamos viendo como determinados grupos y sujetos empiezan a quieren refabricar lo que fue y esto es un proceso de lucha permanente porque de nuestra historia y de nuestra memoria debemos estar muy orgullosas si significan años de lucha años de resistencia años de construcción de procesos emancipatorios años de construirnos sujetas liberadas emancipadas con todo el esfuerzo al edificio que ha significado y en nombre de ese orgullo y de esa autoestima revolucionaria es que hay que salvar esa memoria popular y esa historia de los pueblos yo creo que hay que también enfocarnos mucho en disputar la subjetividad y la vida cotidiana porque allí se dan las tensiones y las contradicciones fundamentales y entonces viene toda la industria cultural pero también vienen agrupamientos que empiezan a hablar en nombre del pueblo y que también quieren diálogo y que también hablan desde la patria y que usan determinados códigos para encantar y para ampliar su capacidad de interlocución con los sectores populares y es muy importante realmente comprender y actualizar la noción del pueblo y de sujeta oprimida y sujeta oprimido en un momento sobre todo hablando de la experiencia cubana en que se reconfiguran los espacios socioculturales hay una reconfiguración ideocultural pero también socioclasista en nuestra sociedad entonces cómo estar al lado del pueblo y cómo ser cómo luchar desde el pueblo es una tarea fundamental de la educación popular en esa vida cotidiana que ya digo naturaliza desigualdades naturaliza diferencias presentes y realmente en matices de discurso se dan las diferencias yo creo que eso es muy importante para la educación popular que la lucha no sea nunca ese terreno del que se vive sino sea siempre ese lugar a donde se va con sudor con lágrimas pero también con risa con esperanza con optimismo de riesgo pero también de convicción en el que uno pone la vida no puede ser la lucha un lugar del que vivamos cómodamente mientras la vida pasa y las cosas no cambian yo creo que en el caso de Cuba también la educación popular tiene una tarea fundamental que es construir soberanía resistir frente al poder más fuerte del mundo el poder imperialista el poder de Estados Unidos sin subordinar a ello y a la construcción de un proyecto socialista que ha sido nuestro horizonte que es con estupía y la construcción del proyecto de justicia no puede ser subordinada no puede aplazarse la lucha contra las múltiples opresiones la lucha contra la colonización la lucha contra el patriarcado no puede ser subordinada ni puede posponerse a la defensa de un país que ha resistido pequeñito y sin recursos contra un poder muy grande y esto es un desafío fundamental porque atraviesa toda la vida de nuestro pueblo a la hora de construir cultura política verticalizada centralizada como nosotros desplegamos iniciativas populares de organización popular en Cuba hoy es un desafío fundamental para la educación popular en nuestro país y yo creo que en todo nuestro continente hemos ganado y hemos avanzado cuando hemos tejido y construido poder popular organizado cuando hemos cedido a eso cuando hemos descansado en el trabajo de base cuando nos hemos concentrado en determinadas construcciones ya sea institucionales solamente ahí retrocedemos y entonces bueno integrar esas opresiones integrar la lucha contra esas opresiones y tratar de construir poder popular organizado en los barrios en las comunidades construir fuerza organizada nueva con la gente joven que tiene sueños que tiene capacidad de crear nuevas cosas para Cuba hoy es fundamental y la educación popular tiene muchísimo que aportar y para cerrar Claudia yo quería también decir que una tarea fundamental de la educación popular es dibujar la sociedad ese mundo del futuro que Freire también decía no el educador popular repinte el mundo crea el mundo nosotros tenemos que crear ese mundo también creer en él imaginarlo orgullosos de que estamos cerca de que cada día de existencia es un mundo de creación es un día de creación cada día en que nosotros logramos frenar una estrategia de dominación logramos resistir juntas y juntos es un día en que creamos mundo nuevo en que creamos utopías y creamos revoluciones entonces no ningún espacio es pequeño ningún encuentro es menor y sentir este acuerpamiento colectivo que este encuentro ha significado también para nosotras es también un acto de creación de resistencia de liberación de revolución así que muchas gracias a todas a todos por ello gracias Yanisca por tus palabras por la revolución cubana que sigue firme a pesar digamos de los desafíos que planteaste y que nos ha enseñado a lo largo de la historia la dignidad de un pueblo el camino de solidaridad para con otros pueblos y sobre todo la perseverancia así que una vez más decimos desde acá desde nuestra viajala nuestra solidaridad con el pueblo cubano con esa revolución que enfrenta bloqueos que enfrenta diferentes hostigamientos pero que sigue en pie y que seguramente el pueblo cubano sabrá marcar sus propios desafíos y seguiría construyendo su propia historia sin ningún tipo de intervención nuestra solidaridad solidaridad absoluta con la revolución con el pueblo cubano con las mujeres con los hombres con los niños con las niñas que resisten con tanta dignidad y que marcan la historia de nuestro continente así que un abrazo fraterno a esa revolución que que gracias a los hombres y a las mujeres sigue en pie y sigue llena de dignidad y queríamos digamos en este momento traer una la palabra a una compañera que es una amiga que venimos caminando desde hace años pero que además es una palabra que da cuenta del legado de Paulo Freire porque forma parte de una organización y cuando hablamos de educación popular la palabra organización es una palabra central también que debemos reflexionar en este contexto y que mejor que el movimiento sin tierra de Brasil el movimiento de trabajadores y trabajadoras rurales sin tierra de Brasil que defiende el legado de Paulo Freire frente al fascismo que viven en su territorio con Bolsonaro y que han transformado desde su pedagogía de la resistencia y la dignidad la avanzada del fascismo con solidaridad como lo vienen haciendo en esta pandemia así que para mí es una alegría poder presentarte Daya Cira que venimos caminando desde hace años muchos años con con vos con el movimiento sin tierra de Brasil Daya Cira fue coordinadora de la escuela Florestan Fernández durante muchos años y nos ha recibido a diferentes compañeras y compañeras y compañeres de Argentina pero de todo digamos América Latina en la escuela siempre amorosamente ha compartido muchísimos talleres de educación popular con nosotras en Argentina y también allá en Brasil estuvo en el 2019 en Córdoba en la red de educadores populares en el último encuentro que pudimos hacer presencial así que Daya Cira una alegría verte una alegría presentarte y bueno una alegría que el movimiento sin tierra de Brasil siga firme aún con todas las situaciones que atraviesan y siga creando proyectos alternativos y tratando de construir el socialismo que tanto y tantas queremos así que Daya Cira ahí te escuchamos muchas gracias Rosana Claudia a todos todas y todos que están aquí partilhando estas ricas experiencias y con muchas gracias muchas gracias la palabra es esta de estar aquí en comunión partilhando estos momentos aquí con ustedes tomando en cuenta el tema de los ciclos de cultura de la problematización de la realidad y protagonismo popular a gente que viene de esta experiencia del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra a gente assume que a existencia del movimiento sin tierra la de Paulo Freire está presente desde a su origen desde a origen de la existencia aprendemos mucho con Paulo Freire con sus enseñamientos pero tratar aquí de la organización popular a partir también de la experiencia y ahí fue dita que la palabra organización es una palabra que está inserida en todo el proceso de la construcción de la práctica de Paulo Freire y nosotros porque discutimos los ciclos de debate los ciclos de cultura porque para nosotros no reivindicamos solo el legado teórico de Paulo Freire nosotros reivindicamos la práctica la práctica militante la práctica 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 que hasta hoy son las banderas que nosotros estamos ahí en defensa y cada vez más es necesario también assumir estas banderas y esta práctica que Paulo Freire nos trae los ciclos de debate los ciclos de cultura aliás desculpe el ciclo de debate es en la INF es en la NFF pero los ciclos de cultura fueron concebidos en la década de 60 entonces es necesario también pensar sobre este contexto que estos ciclos eran compuestos por trabajadores y otros por camponeses ellos nunca tuvieron su intención de alfabetizar como ustedes saben pero la perspectiva de contribuir para que las personas assumieran la responsabilidad social la dignidad como seres humanos y se percebieran detentores de su historia de su cultura promoviendo ampliación del olhar y de actuar como sujetos coletivos y políticos sobre la realidad esta realidad que él bien descreveu con sus contradiciones en el contexto en que vivía los ciclos de debate sistematizado por Paulo Freire caracterizaran como un espacio un locus privilegiado de comunicación y discusión embasados en el diálogo a partir de las experiencias populares tendo como principios metodológicos respecto al otro a conquista de autonomía a dialogicidad a organización coletiva y fundamentados en un movimiento pedagógico cujo caráter radical y democrático libertador propone se ha un aprendizado integral romper con fragmentación una leitura de contexto del mundo con diagnóstico problematización tematización de lo que Paulo Freire llamaba situaciones limitas de donde se extraían los temas de debate popular y siempre requer una tomada de posición perante perante los problemas vivenciados en estos contextos presentando también una perspectiva de valorización de las culturas locales de la oralidad contrapond al caráter autoritario de la cultura burguesa y también propone una dimensión fundante que es la amorosidad contrapond la idea de opresión y de domina buscando el desarrollo de una consciencia crítica que surge de la problematización de la realidad y del contexto de mundo permitiendo que los hombres y las mujeres se percebieran como sujetos que implicaba esperanzar y construir aciones transformadoras ahí a gente se pregunta por qué seguir construyendo los ciclos de cultura y seguir aprendiendo con Paulo Freire es diante de este contexto que de mundo que estamos viviendo en particular en nuestro país donde ya contabilizamos más de 570 mil mortos a nuestra responsabilización en cuanto sujetos políticos coletivos y de lucha es aún mayor y es nuestra responsabilidad en cuanto lutadores educadores populares que también somos parte de este pueblo oprimido seguir aprendiendo con Paulo Freire con la pedagogía del oprimido para enfrentar esta ofensiva en que la batalla ideológica está en el centro de la lucha política de la lucha social hoy en todo de las cuestiones que abordamos del contexto, la cuestión de la opresión contra las mujeres, el racismo, el patriarcado, las cuestiones de la dominación, la invasión cultural y territorial. Y, en ese sentido, él decía que quizás tenemos que profundizar el propio concepto y las cuestiones de la opresión. Porque la palabra opresión ya no da cuenta de expresar la barbaridad, la brutalidad, las violencias que vivimos en esta sociedad. Y, traer estos desafíos, como fue dicho aquí, que tenemos la consciencia de este escenario perigoso que estamos viviendo, pero también es en este ámbito que tenemos que pensar los desafíos de la cultura y de la organización popular como la única saída para superarmos esta crisis civilizatórica que nos encontramos. Y un de los primeros desafíos, a partir de lo que pude aquí, o vi de las ricas experiencias que ustedes trouxerán, y lo que quiero aquí relacionar, es retomar las pedagogías que emanan de los procesos populares educativos contra las pedagogías del odio, de la violencia, de la destrucción y de la muerte. Seguir fortaleciendo las experiencias de auto-organización, auto-formación y las resistencias y luchas de los oprimidos. A veces hablamos de organización, pero la organización popular solo se da por la auto-organización, por la auto-formación. Entonces, necesitamos retomar con más fuerza esta perspectiva de la auto-formación y de la auto-organización del pueblo. Y, como fue dicho, tenemos que establecer los vínculos. Nosotros somos parte de este pueblo de luta. A nuestra cultura es la cultura de la organización y de la lucha política. Es uno de los principales elementos que tenemos que fortalecer, es esta cultura de la lucha política. Y, en ese sentido, también, es necesario seguir aprendiendo, esperanzando, y se construyendo junto con nuestra gente. Es, junto con los oprimidos, es con la clase que nos formamos y nos fortalecemos. No somos nosotros que formamos, es la clase que nos forma. Creo que es la primera cuestión para nosotros también reflexionar. A veces decretamos el pueblo como inconsciente, como no sujeto, al decir que vamos llevar a formación, a cultura, a educación. En realidad, es la clase que nos educa y que nos forma. Todavía, para eso, es necesario tener paciencia histórica, amadurecer con reflexión y acciones que realmente son síntesis de las luchas coletivas, de las organizaciones coletivas, de la acción popular. Y es eso, cuando hablamos en el legado, cuando hablamos en los aprendizados del sujeto coletivo MST, depende de ese proceso, de esa síntesis elaborada por el conjunto de los sem-terra. También, para nosotros, es un desafío seguir denunciando la invasión y resistir a invasión cultural. Como fue dicho por Verónica, eso depende de una lectura coletiva y común de esos contextos y sus profundas contradicciones. Entonces, es un desafío a seguirnos, haciendo una lectura común, resistir a invasión cultural, denunciar esa invasión cultural. Tenemos también un desafío de defender la nuestra cultura, nuestro derecho a la palabra, defender nuestros territorios, nuestro conocimiento, nuestros valores, nuestras ideas, anunciando, construyendo la sociedad comunitaria, solidaria, igualitaria, que aquí nos traemos, la necesidad de reafirmar estos principios de nuestra perspectiva de vida, de cultura. Y eso significa, por último, en las palabras, que tenemos que avanzar en la revolución cultural. Y que esta revolución cultural empieza en todos los lugares. Todos los lugares que vivenciamos, desde la casa, las ruas, en el trabajo, en los ambientes de esporte, cultura y lazer. Entonces, este es el momento en que avanzar en la revolución cultural depende de nuestras actitudes de vida, porque también somos pueblo, porque también somos oprimidos, porque cargamos las influencias de la invasión cultural, porque cargamos las influencias de la educación opresora, y no podemos cambiar el mundo si no empezamos también a cambiar nosotros mismos. Entonces, la lucha y la organización, la lucha y la organización, es que nos transformamos, transformando el mundo. Es necesario también pensar en el desafío de fortalecer nuestras experiencias y nuestra tradición de las culturas locales, pero no para ficar apenas en ellas, pero para avanzarmos con más criatividad, con saberes que, a partir de nuestra reflexión sobre nuestras experiencias, nos aproximen de la plena humanización, en la sociedad que cada vez es más deshumanizadora. Y eso, como todos nosotros aquí somos, nos exige esta postura de vida militante, pautada en la escuta, en el diálogo, en la humildad, en la amorosidad, en la creencia al pueblo. El protagonismo popular que hablamos, la cultura popular, debe ser esta expresión de la acción, reflexión, donde la vida, la lucha, la organización son parte de la totalidad de un proceso y construcción pedagógica de nuevos aprendizados. Y nuestro papel no es hablar con el pueblo nuestra visión del mundo o intentar imponerlo, pero nuestra tarea es luchar y construirnos sujetos coletivos junto con nuestra gente. Para finalizar, quiero leer aquí un poema rapidamente de un profesor Carlos Brandão a Paulo Freire, recitado en una aula en la Escuela Nacional Florestan Fernández. Paulo Freire, este increíble, ¿qué es que el profesor Paulo Freire, en el norte, entre Recife y Angicos, comenzó a desfazer para inventar y refazer? Él transformó en redondo lo que era cuadrado, desenquadró lo que era antes en cuadrado, enseñó a pensar lo ser donde había lo ter. Él hizo girar un círculo, lo que era una aula, y dice al profesor que hablaba sin escuchar, que fue el educador que escucha y después habla. Él imaginó sernos nosotros, lo que antes era yo, y pensó como nosotros que antes era solo lo que era y siendo del pueblo igual y un parcero y amigo viviendo con él la opresión y la injusticia lo que sofre a gente sofredora y pobre, él creó la pedagogía del oprimido y pensó una educación libertadora. Él sonó como partilha lo que era posse, imaginó como un don lo que era lucro, trocó el bancario pelo emancipador y soletró esperanza en lugar de la dor. Él pensó vamos juntos donde había solo yo y el yo con usted contra usted sobre yo. Pensó en educación donde había solo instrucción y sonó la palabra compartida en el diálogo donde dominaba el silencio el monólogo. Él trocó lo ya hecho por lo se haciendo. Só el inacabado pensó el aprendizado y de sermos imperfeitos el aperfeiçoado de quien siempre puede ser além de lo que ya es, de lo que ya fue. Y para quien no creer en lo que nosotros podemos ser y hacer si si no creer entre la lucha y el sonado Paulo Freire anunció y gritó para el mundo que el camino de la vida es el inédito viable. Es eso compañeros y compañeras camaradas muchas gracias siempre es un placer estar aquí viendo todos los seis y partir de aprender. Gracias Yacira ha sido una alegría escucharte y compartir siempre la experiencia del movimiento sin tierra de Brasil para nosotros es un ejemplo y queremos a través tuyo hacer llegar la solidaridad como bien dijo también Roxy en este momento y ya para entonces cerrar este encuentro unas palabras de despedida de nuestra hermana Lolita Chávez y luego la última canción la realizará Marcial el 18 y 19 de septiembre nos vamos a encontrar una buena parte presencialmente esperamos que en el espacio cultural Pompeya para el encuentro de la red de redes educadores y educadas populares estás invitada Yacira están invitados todas las que están por acá así que por favor ahora Lolita Gracias Claudia entretejer realmente esta combinación de saberes nos deja bastantes legados de conciencia y de reflexión y de crítica yo solo quiero cerrar diciéndoles algunas palabras en quiche es un pasajito del Popol Vuh que dice Are Uche Letzij Gural Pequiché y yo diría Peabia Yala eso quiere decir esta es la raíz de las palabras de nuestra gran Abia Yala yo saludo esta asamblea y saludo a todos los saberes de los círculos de la cultura popular que fueron nos dieron estas enseñanzas desde los encuentros que hicieron y desde el entretejer hoy el entretejer con esas esos trabajos esos esfuerzos y el arte también el compromiso ahora que yo camino en este exilio que es bastante difícil para mí entretejer como hemos tejido hoy con amor pero también con esa reflexión es esperanzador en una vida que renace cada día eso es lo que a muchas nos toca vivir en un exilio en donde a veces no encontramos esperanza pero vinculándonos con esos saberes como diría mi abuela es un dulce en nuestro corazón y ese dulce en nuestro corazón cuando nosotras decíamos palabras sabias porque a veces de patojas o de muchachas decíamos cualquier babosada pero cuando decíamos palabras sagradas mi abuela decía es un dulce en nuestro corazón entonces que quede este dulce en nuestro corazón como nuestra semilla como el compromiso de elevar nuestra autodefensa pero también reconociendo que solas y confinadas no lo vamos a hacer entonces necesitamos seguir conectadas con la calle con lo popular con la tierra con la siembra y saludo a todas las organizaciones que están haciendo posible esto en nuestra gran aviayala gracias gracias porque no se han quedado confinadas no nos hemos quedado confinadas el confinamiento no nació para la educación popular gracias porque en Ximuleu también se están levantando por esa fuerza emancipadora de nuevos tejidos en un estado impuesto que es un estado racista vamos a quitarlos como yo siempre lo digo va a caer y como siempre lo digo voy a regresar a mi territorio les guste o no les guste aunque no estén de acuerdo los opresores que quieren interiorizarse en nuestro ser como lo dice Paulo Freire también vamos a seguir en las libertades que necesitamos seguir entretejiendo y esas libertades también se lo agradecemos al inicio yo hice la reflexión de agradecer las sabias palabras de los niños y las niñas de la juventud hoy al cierre hago ese llamado de agradecer las sabias palabras de nuestras consejeras de nuestras tejedoras de nuestras ancestras que vivas en esta dimensión o vivas en la otra dimensión porque las hemos sembrado tejen con nosotras gracias gracias a quienes nos animan siempre gracias a su canto gracias a su arte gracias a su hip hop gracias a todo el esfuerzo gracias muchas veces nosotras decimos tres veces pero yo diría muchas veces y que viva que viva Abiyala que vivan las revoluciones desde Abiyala hasta Kurdistán pero eso sí con educación popular sí o sí sin la educación popular no hay revolución en los territorios gracias Claudia gracias por ese inteligido estoy emocionada porque logré ver todo el como diríamos el entrelace y yo estoy en un territorio donde no hay mucho wifi wifi pero lo logré entonces hoy aprendí un chingo diríamos acá y ese chingo se va a quedar en nuestros territorios seguimos con la revolución hasta siempre compas y también esas semillas las vamos a llevar en nuestros territorios sepan que así va a ser que no quede la menor duda de que estos círculos van a seguir entretejiendo comunidad van a seguir entretejiendo también de llamarle la atención a las masculinidades las nuevas masculinidades de aplaudirles y qué pasó activen ya porque los otros movimientos estamos entretejiendo así que un gran abrazo malteos chigüe aquí estamos vivas estamos vives y me encantó eso eso que también le dio nervios a Claudia de los cómo le dicen paribietas no sé cómo hacen vamos a seguir practicando paribietas ¿cómo es? Braidan ¿soy es en inglés? ah bueno acrobacias acrobacias vamos a ya de plano nosotras ya no lo vamos a poder hacer o si veamos Claudia ese es un reto también es un desafío del movimiento de nuestro de nuestro territorio cuerpo en estos tiempos que viva las revoluciones desde Avialala hasta Kurdistán que así sea fuerza fuerza gracias Loli todos los chicos que horas de verte todas todos desde diferentes territorios y vamos a entrar voy a ir a Argentina y con vos entramos a Guatemala me quedé pensando todo lo que dijiste y todavía me río tengo que presentar a Marcial para que haga el cierre musical pero me sigo riendo porque fue medio de comedia show de humor y medio cierre así que bueno pero estas palabras geniales de Lolita nos despedimos ya está lenguando la red de redes de doctores populares 18 y 19 de diciembre de septiembre yo ya lo mandé bueno necesitamos trabajar un poco más ya que estamos no en septiembre el 18 y el 19 nos estamos encontrando después vamos a pasar la convocatoria esperemos que esté Lolita para ese momento todavía acá entonces ya le pasamos a Marcial para que haga el cierre musical gracias compas nos vemos ¿vas ahí Marcial? si acá está bueno un modo de homenaje para Marcela Espósito una compañeraza del Frente Popular Darío Santillán ahí de Córdoba que justo bueno en el 2019 en el último encuentro de redes que es regional de educadores populares estuvimos compartiendo allá en Córdoba así que un abrazo para la familia y para sus compañeros no los vais sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz y cual lloran bañadas en sangre Potosí Cochabamba y La Paz no los vais sobre el triste Caracas luto y llanto y muerte esparcir no los vais en la franja de Gaza lluvia de balas para un pueblo morir no los vais devorando cualquiera todo pueblo que logran rendir a vosotros se atreve compañeres el orgullo del vil invasor nuestros campos vienen arrasando ultrajando su gloria y honor más los bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener a esos tigres sedientos de sangre fuertes pechos sabrán oponer sean eternos los laureles que supimos conseguir coronados de gloria vivamos ojuremos con gloria morir ojuremos con gloria morir ojuremos con gloria morir ojuremos 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 Gracias. Luchamos y resistimos por cambio social, no a la opresión ni a la represión, luchamos por trabajo y dignidad, unidad y organización, revolución, revolución, socialismo y revolución. Luchamos y resistimos por la libertad, luchamos y resistimos por cambio social, no a la opresión ni a la represión, luchamos por trabajo y dignidad, unidad y organización, revolución, revolución, feminismo y revolución. ¡Caiaia! Nos vemos. Gracias compas, nos vemos en septiembre y mientras tanto en los círculos, hasta siempre, hasta la victoria y seguimos en la lucha, como decía Lolita, revolución, desde Abiyajala hasta Kurdistán. Hasta siempre compañeras, compañeras. Gracias. Chau, chau. Chau compas. Chau compas. Chau, chau. Chau, chau. Chau compas. Chau. 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 Gracias.